Yo iba a decir otro color, pero bueno. ¿Qué color es este? Es que tampoco sé. Público, ¿qué color sería este? ¿Rojo? No, no. ¿Rojo esto? Antonio, toda esta gente a la autobús ya. Es un rosa tirando a burdeo, en realidad, porque tampoco es un burdeo más apresado. ¿Burdeo es apresado? Sí, ¿verdad? Bueno, por favor, venga, oye, haz el favor de decir lo que tenemos ya. Lo de hoy, Público, han tenido... ¿Es suerte que lo han tenido o no? Porque, claro... Yo creo que ellos también lo merecen, porque nos ven cada tarde y ellos también merecen estar aquí esta tarde y disfrutarlo con nosotros. Bueno, pues entonces hay que decir que ayer, señoras y señores, fuimos de nuevo... ¡Líderes de audiencia! ¡Programa Maldito! Pero eso que es la bomba, pero hoy ya, ¿qué ha pasado? Ha pasado que ayer estuvieron cerca de 400.000 espectadores con nosotros por la tarde, por tanto... ¡Pasó mal de un millón! Exactamente, pero llamamos al equipo primero, no lo llamamos, lo decimos ya... No, es que tú no lo ves muy claro, entonces, ¿cómo lo ves tú lo que es? Pon así la cámara y cómo... Yo lo que veo claro es que fuimos récord de temporada ayer y hicimos el récord. ¡Récord, récord! Por favor, entrar con lo caro para empezar a bailar. Sí, porque siempre lo dejamos... ¡Cómo merecemos! Siempre lo dejamos... No tiene moral y es difícil de saciar, te gusta y todo lo das. Don Diablo, que es muy turco, siempre sale con el turco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusara, soy un placer, es para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigues y yo se lo voy a decir, que te cante a mi niña como gozo cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing, por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing, sí, un beso chiquitín con un swing. No tiene moral y es difícil de saciar, te gusta y todo lo das. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, llame. El Diablo se perfuma y se afeita con espuma, es un toro al que le gusta presumir. Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve, no corre, te pides y te empieza a perseguir. Seguir, si sigues y yo se lo voy a decir, que te cante a mi niña como gozo cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing, por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing, sí, un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te agarra muy suavemente, te agarra muy suavemente, te agarra muy suavemente, te agarra muy suavemente. Es difícil desafiar, de gustar y todo lo ve. Vente por saber, vente por saber, vente por saber. Rompo, caracolá, rompo, caracolá. Chiquitito, caracolá, rompo, caracolá. Rompo, caracolá, rompo, caracolá. Rompo, caracolá. Nos hemos encomendado tanto a los santos, que era bueno hacerlo también a Don Diablo. A Don Diablo. Hay que agradecer a todo el personal. Qué maravilla, un recuerdo de canción maravilloso. Bien. Bueno, pues llega el momento de que este equipo tendrá que descansar. ¿Ya quiere ir a ver? Tendrá que descansar, claro. Rompo, caracolá. Con la... Bien, vale. Entonces, ¿cuál es el orden? La canción que va a sonar ahora mismo les va a indicar dónde tienen que ir los compis. ¡No! Bueno, y siempre tenemos una atención con el público, Fanny Medio. Aquí, aquí, aquí. Muy bien, así me gusta. ¿En qué has pensado? ¿Qué atención vamos a tener con el público, Fanny Medio? Ya que no solo hemos sido líderes, sino que también hemos batido el récord de temporada. Récord de temporada y le ha tocado al personal que ha venido hoy. ¡Qué suerte! Ahora, ahora vamos a eso, ahora vamos a eso. Ahora diremos... Ahí hay dos señoras de Guipúzcoa. ¿Sí? Sí, le han dicho, han levantado la mano que somos de Guipúzcoa. Bueno, bueno. Ahora decimos, no pasa nada. Ya tenéis el cupo, ¿para qué queréis? Bueno, que habrás pensado en algo especial, digo yo. Yo he pensado, público, que en esta iglesia catódica, de cátodo, cuidado que nadie se... Pues hay que decir que tenemos que comulgar público. ¿Qué? Pero lo vamos a hacer con jamón ibérico. Ah, vale. ¡Vamos! Así que, por favor, vamos, por favor. Ahí está. Ah, vale. Me dicen que entren para que la gente no se corte las venas. No sé qué traen ahí. Ya estoy preparado. Pero yo diría que primero vamos a dar el paso a este hombre y después vamos a repartir. Yo también, pero me he liado. Me han dicho que se daba paso y digo, pues será que hay que darle paso. Bueno, el público va a ir ya degustando un poquito de jamón, como dice Juan y Benio, de pata negra. Oye, jamón recién cortado. Y ustedes dirán, sí, seguro, vaya, rollo patatero. Pues no, muy bueno, dicen por ahí. Hoy el caballero que ha cortado este jamón le va a dejar con la boca abierta, no solo porque lo hace muy bien. Es un hombre que, pese a su discapacidad, ha conseguido dejar con la boca abierta, yo creo que no solo a la familia y a los que le conocen. Bueno, con la boca cerrada. Con la boca cerrada, para comer y con la boca abierta de todas las cosas que ha ido consiguiendo a lo largo de su vida. Y a base de superación, mucho esfuerzo y sacrificio. Sobre todo porque ha cortado este jamón y lo va a hacer delante de todos ustedes magníficamente, sin tener manos. Está con nosotros José Muñoz. Adelante. ¡De pata negra! ¡Nosotros somos de pata negra! ¡De pata negra! ¡De pata negra! ¡Nosotros somos de pata negra! ¡De pata negra! ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque, José, esto es un poco, suena, la gente, habrá quien se incomode, esto es un poco circo, ¿no? Me refiero que la gente pensará, esto es como un número artista, es que nadie puede creerse que tú seas un cortador profesional sin manos. Profesional. Bueno, lo deshuesas, lo preparas, lo cortas. Me considero un profesional entre mis compañeros profesionales, porque ellos son los que me han guiado, los que me han llevado por el camino y los que, sí, digamos que me considero profesional por ellos. Desde luego, bueno, y vamos a saber un poquito más de tu vida y cómo has ido superando paso a paso muchas etapas de tu vida, pero ¿podemos empezar, José, a que nos muestres cómo se va cortando jamón? Sí, bueno. Porque quiero que sepas que yo, que tengo los diez deditos y las dos muñeces en la manita, yo no soy capaz de cortar el jamón bien. Siempre me corto, de hecho. A ver, bueno, el jamón siempre requiere unos preparativos especiales, algo especial y, bueno, más o menos las lonchas, como podéis ver, las lonchas que sacamos son finas, ¿vale? De comer, bien preparadas, las vamos poniendo, gracias, Juan. Y, bueno. ¿Por qué no tienes brazos? ¿Qué te pasó? Pues, mira, de pequeño, Juan, tuve una descarga eléctrica. Sufrí, con ocho años, sufrí una descarga eléctrica de 25.000 voltios y, bueno, pues a partir de ahí, mi vida cambió de alguna forma y yo, bueno, pues... ¿Cómo de alguna forma? ¿Te salvaste? ¿Por qué te salvaste? Me salvé porque llevaba unas botas de goma, Juan. Unas botas de goma, estaba lloviendo y, bueno... Estabas cogiendo nido de pájaro. ¿Qué hacías en los cables? ¿Cómo es que tocaste los...? Cogiendo nido de pájaro. ¿Nido de pájaro? Travesuras de pequeño. Supongo que te quemarías por completo o...? Me quemé lo que es las manos, me hizo una entrada, una salida y me despidió. Me lanzó como a 6, 7 metros aproximadamente. Pero es que José quedó en coma, estuvo año y medio en el hospital y tres años de rehabilitación. Sí, sí. O sea, que no hablamos de una tontería. Primero se gangrenó una mano, luego la otra, hubo que amputarlas. Sí, efectivamente. Primero una, después otra. Hubo que amputar y, bueno, a partir de esa edad, a partir de los 8 años, empieza para mí otra vida. O sea, que como que, de alguna forma, bueno, yo siempre me he sentido una persona realizada en todos los sentidos. Y a partir de ahí, bueno, pues como que hago lo que me gusta, lo que puedo, a pesar de mis limitaciones. Y, bueno, más o menos... Déjame, si tenemos un algo que yo pueda... Unas pinzas esas, por ejemplo, va. Exactamente, claro, para que no estés ahí... Ah, que tú vas a hacer menos de tu hombre. Pero además, cuando ya supera él... Oye, qué buenas son estas para depilarse. Es genial, es verdad. Bueno, decía que ya cuando José supera esta etapa, digamos, física primero, y yo creo que también psicológica, ya que te adaptas y sabes que no tienes manos, que tienes que hacer tu vida sin ello, ¿qué decides estudiar? Porque a mí esto me ha dejado de piedra. Sí, eso es. Porque alguien diría, bueno, pues voy a hacer otra cosa. Los profesores le aconsejaban que escogiera otra materia porque no iba a ser capaz. Claro, porque... ¿Qué hiciste? Verás, ocurre que en los colegios públicos, bueno, cuando tienes una edad y eres tan una persona menor y tal, pues lógicamente a mí se me cayó un poco el cielo encima porque en un colegio público no podía estudiar como tal, no existía tal integración como hoy. Como hoy, sí. Y bueno, de alguna forma me voy a un colegio especializado para personas con discapacidad. Pero te ofrecen muchas materias y escoges una que nadie pensaría que ibas a coger eso. Nadie. Electrónica y electricidad. Con la precisión, la electricidad. Para trabajar con piezas pequeñas. Más difícil todavía, electrónica y electricidad. Claro, es que es muy difícil. El mismo profesor le impacta y dice, pero, ¿cómo? No puede ser. Es que eso hay que soldar transistores, ¿no? Claro, claro. Resistencias. Todo tipo de componentes, armar, desarmar, o sea, montar, desmontar, todo eso. Y bueno. ¿Y tu familia cómo lo vivió? Porque yo te veo a ti muy fuerte, como de verdad, ya cuando te he conocido veo que vienes derrochando energía, que eres así, pero la familia, imagino que lo pasaría muy mal al principio. Hombre, imagina. No sé si pensaban en tu capacidad y en esta... Imagínate, mi familia, pues, por ejemplo, mis padres, para ellos, bueno, pues, le cae el cielo encima, o sea, increíble, ¿no? O sea, como que... Bueno, vamos a decir, tu padre tenía ocho hijos. Sí, mis padres, conmigo somos ocho hermanos. Y tu madre se tuvo que ir al hospital el año y medio porque no te podías quedar solo porque no tenías manos. Y más de ese tiempo. Ya no podía dormir en el sillón y ¿dónde dormía tu madre? En el suelo, la pobre. En el suelo. ¿Y tu padre qué hacía para ir a trabajar? ¿Se llevaba? Mi padre tenía... Mi padre tenía que dejar a mi hermano pendiente uno de los otros porque... Oye, párselos a trabajar, que se los ha llevado al tajo. Bueno, a ver, al trabajo, 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 no, pero sí que es cierto que hermanos y hermanas mías tienen que hacerse cargo unos de los otros porque... Lo que realmente estábamos viviendo, además, en aquellos tiempos eran muy, muy, muy complicados. Y además, yo soy de Linares y a mí me tienen que traer hasta aquí, hasta Sevilla Capital para curarme porque en ningún hospital contaban con mi vida. O sea, fue todo... Yo creo que la familia se paraliza en ese momento y ahora no darán crédito. El amor también llegó a la vida de José. Eres padre de tres criaturas. Estás casado, felizmente casado. Yo creo que también serás un ejemplo para tus hijos, ¿no? Cuando te ven que eres capaz de todo. Mi hijo yo creo que no me he hecho en cuenta ya. Claro, están acostumbradas, de verdad. Claro, para ellos como que... Sí, creo que... Que no eran crédito, ¿no? Que no eran crédito, ¿no? Claro, pero sí que es cierto que ellos, hombres, creo que se sienten... Vamos, no me cabe duda de que están orgullosas de mi vida. Desde luego. O sea, a mí me maravilla que parta el jamón, pero lo que más me asombra es que estés hablando y no se te haya caído el cuchillo seis veces, público. No, 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 no. Yo digo que de verdad lo hago yo fatal. El cuchillo no se puede caer, Juan. Juan, el cuchillo jamás en la vida se puede caer, por la seguridad que yo tengo. ¿Y cómo empezaste a cortar jamón? Yo creo que hubo un maestro, alguien que te enseñó a cortar. Yo no sé cómo fue ese proceso, pero si te parece le llamamos y que nos explique un poco cuando tú le dijiste quiero cortar jamón. A ver qué cara se le quedó. Pero mientras lo llamamos corta tú también. Adelante, Jesús. No sé si nos ha oído, adelante, Jesús. Venga. Ahí está. Bienvenido. Muy buenas tardes. Jesús, maestro cortador de jamón. Decía yo qué cara se te quedaría a ti cuando este hombre, como José, te dice voy a cortar jamón. No tiene que ser un profesor. Bueno, realmente eso ocurrió una noche que yo estaba terminando de cortar un jamón y bueno, pues él llegó ahí muy predispuesto, era un salón donde él iba a vender también sus cupones y llegó muy predispuesto y me dice, a ver... Yo iba a decir, si viene a vender cupones, ¿cómo se pone a cortar jamón? Bueno, pues él llegó y dice, a ver, ¿cómo se corta esto? Exacto. Entonces, bueno, pues a mí me sorprendió, me sorprendió, pero yo ya sabía un poco de sus habilidades. Y entonces, bueno, pues mi respuesta fue, ahí tienes el jamón y aquí tienes el cuchillo. Y te sorprendió lo bien que lo hizo, porque yo te aseguro que no le haría igual de bien del primer día, ¿eh? ¿No te digo? Y José, José, realmente... Destreza con el cuchillo. Perdóname, es que está perfectamente cortado, ¿eh? O sea, es que lo corta que la gente no sabe si lo ha cortado él o yo. No, no, sabemos que lo ha cortado él. Que eso, que te sorprendió ya la destreza que tenía. Claro, claro, eso fue lo que me llamó la atención, que yo sabía sus habilidades, pero realmente, bueno, yo he tenido, por mi trabajo he tenido muchos chavales aprendiendo a cortar y yo sé lo que es el inicio del corte, ¿no? Y entonces, para nada es lo que hizo José, ¿no? Tú te inicias en el corte y lo lógico es que el cuchillo se te vaya para adentro y saques un filete o se te escupa un poco lo que es el cuchillo, ¿no? Perdona, voy. El público, tenemos un plato de cortado jamón. ¿Os apetece a vosotros que se lo dé al equipo? Y no solo... Ha dicho todo el mundo. Ha dicho, sí, sí. Pero no solo... El equipo, venir uno para acá, a Sara, a Antonio, darle una vuelta, hombre. Mira, yo creo que hay una persona ahí que se llama Laura Clavero, que está abriendo la boca, que tiene muchas ganas de jamón. Laura, tómate ese primer trocito de jamón. O Laura Claveríes. Bueno, que José no solo corta jamón maravillosamente, que es que además su hobby es pintar al óleo. Sí. Pero bueno, José. Bueno. Pero que no tienes limitaciones, es que me encanta. Ya lo dije, que soy una persona realizada, a ver, a pesar de mis problemas, tengo un problema, soy jubilado, tengo un problema de espalda y tal, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es mis limitaciones, creo que tengo que seguir luchando. Mira, estos son... Esos son cuadros pintados por el público. Qué maravilla. A ver qué les parece. Ahí está él pintando. Pero bueno, qué maravilla, de verdad te digo que es alucinante. Paisajes, bodegones, marinas. Pero no solo eso, sino que cuando él ha llegado me ha dejado un poco sorprendida. Así que yo le voy a pedir, ¿tú me quieres hacer una foto, José? ¿Tú nos quieres hacer una foto a Juan y a mí? Vale. A ver si dices la cámara... Antonio tenía por ahí la... Ah, la tiene Sara. Ah, mira, la tiene Sara. Sara, haces cuenta de las fotos. Haznos la foto, José. Ponte aquí. No te preocupes. Miren ustedes, ¿eh? Vamos a ponernos que él, que se vea en pantalla. Que se vea él bien. Ahí está, muy bien. Yo, esto es... Ya le digo, a mí me sorprende. Ah, el público. El público. Tengo a Triana, a sonreír. Increíble el dominio que tiene, la verdad, maravilloso. Bueno, estás en la Feria de Cortadores. Vamos a nombrarla por lo menos, ¿no? La Feria Solidaria. Sí, la Feria... Pero que esa señora quiere salir también aquí, que se ve. Esto es muy grande. Bueno, decíais la Feria de Cortadores. Exactamente, ¿no? Bueno, en la Feria de Cortadores, bueno, este año vamos por la cuarta edición y, bueno, desde el año pasado ya... Acto Solidario, vamos a dejarlo bien. Acto Solidario, exactamente. Vamos por la cuarta edición y José ya se incorporó el año pasado. Tuve que tirar un poquito de él porque realmente José... No, porque he movado, se acomoda. No quería, era la primera vez que participaba. Pero tenemos que comprenderlo también, público. Lo llamaron para cortar jamón y él sabía que se iban a cortar muchos, pero no sabía que se iban a cortar. 90, por ejemplo, se han cortado este año. ¿90 jamón? Perdón, 96. No, 96. Mucha gente que lo vio pensó que él había empezado a cortar jamón y que se le habían gastado los brazos. Este tío empezaba por lo más. Muchos se ponen un guante y tal cual, digo, yo de eso me ahorro. O sea, a un dedo no me voy a cortar. No, no te lo voy a cortar. Ya lo tienes ahorrado. Bueno, nosotros estamos encantados de que nos cuentes tu historia, de que veamos de verdad ese ejemplo de superación, que lo eres para todos. Y verte además con esa alegría y con esa precisión cortando jamón, que más de uno, yo misma, lo quisiera. ¿Os vais a quedar cortando jamón? Sí, estamos aquí al público porque publico eso y os habéis enterado. Igual quieres seguir probando un poquito jamón. Yo he visto a una señora echar la loncha al bonzo, no quiero decir cuál es. Bueno, tú te la echas a la cartera, ¿eh? Seguramente, seguramente, seguramente sería eso. Ahí. Muy bien, yo lo voy a repartir al público. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Y bueno, nosotros porque hay que presentar al público, ¿no, Eva? Sí, hay que presentar al público. Gracias. Un público muy flamenco, de un barrio sevillano muy bonito. ¿Quién no conoce el barrio de donde viene este público esta tarde? Mira, ya está nuestra Chari diciendo, y Nerea, como ellas son de allí también, son vecinas, pues claro. Bienvenido, Triana, a Sevilla. ¡Viva Sevilla! ¡Viva Triana! Vale, muy bien. Y dicho lo cual, también 116 kilos de productos no perecederos. Ahí los ven a continuación, por tanto, 29.618 kilos. ¡Ay, qué cerquita de las 30 toles danas, Juan y Medio! Muy cerquita. Bueno, y han traído merienda, que vamos a ver a continuación. Ahí Antonio nos lo va a mostrar. Todo muy bien, lo único que hay ahí, una tarta, esta primera, que al hombre le han dado la tarta, pero no le han dicho que iba a una tarta. Sí. La ha llevado como ha podido, se ha arrugado, la hemos tenido que mandar a vestuario, ahí a vestuario a planchar, pero sáquela bien. Y la ha planchado, Chari la ha planchado un poquito, ¿no? Sáquela bien, la Chari le ha dado un golpetazo como Eretriana y dice, de mi barrio no sale una tarta arrugada ni muerta. Y la ha dejado alicatadita, mírala. ¡Qué buena pinta tiene todo! Pero ¿veis la curvilla del principio allá arriba? Sí, sí, sí. Eso lo ha pasado muy malamente. Pero no pasa nada, eso se lo comió. Con la arruguita y sin arruguita se la comerá el equipo. Ahí está, ahí está. Gracias, Triana, por estar aquí esta tarde. Bueno, a ver, Juan y Medio, yo a ti no te veo colgando lo que tú tenías que tener aquí ahora mismo, mostrando que esta noche... Si no acabas la frase, siempre me das unos sustos. Es verdad, Juan y Medio, pero me refería a las nueve y media, hoy tienen una nueva cita con... ¿Qué? Que siguen cortando. Hombre, claro, van a cortar para todos, van a cortar jamón. Vale, vale, vale. ¿No apuntamos? ¿Tú no vas a querer un poquito de jamón? Bueno, vale. Venga. Bueno, a las nueve y media, el cordobés Manuel Díaz, el cordobés, estará con Juan y Medio en Menuda Noche. Sí, señor. Oye, y tengo que agradecer una cosa. O sea, contesta preguntas a los niños que cuando se las hace la prensa o algún programa tal y cual, no, no. Y ha estado muy cariñoso y muy correcto hablando de su hermano y de todo. Realmente, te digo, todos los que estábamos allí nos emocionamos un poco. Es que es un tipo estupendo. Es muy majo, señor. El más divertido y generoso y, nada, es gracioso y buena persona. Es que yo creo que él siempre ha derrochado eso. Yo le tengo un cariño especial. Pero mira, mira, hizo algo que no se ha hecho nunca en la televisión de la manera que él no podemos... Bueno, es que ahí ya se ve en gran parte... Perdona, perdona, perdona un segundo porque dices que no se hizo nunca. De la manera que él la ha hecho. Ah, de la manera. Porque aquí se hizo de otra manera. Pero peor o mejor. Bueno, a ver, no sabría cómo calificarlo. Recuerdo un verano, estaba yo el verano pasado, con mi compañero, con mi querido Manolo Sarria y con Antonio, que tenía pelo en ese momento. Antonio. ¿Quieres ver lo que pasó, Juan? ¿Ves cómo no me puedo oír? ¿Qué pasó? Pues, bueno, pasó esto, Juan. Míralo tú, a ver si... Bueno, Antonio, ya te ha crecido el pelo. Mira, no esperaba que Manolo le diera un paso como le dio. Él tenía el pelito largo. Mira, mira. Ay, qué vestido, qué mona. Ay, qué mona, muy mona. Yo muy cuqui. Estás mal monada. De hecho, con ese vestido me lo quedé. Mira, mira. Pero bueno, esto qué es, pero... ¿Te hizo daño? No, no te hizo daño. Sí, es que eso tira. Lo que pasa es que a él le dolía como se iba quedando, Juan, porque mira. Nos lo pasamos muy bien después. Bueno, yo creo que Carmen, tu mujer, no sé si le gustaste ya mucho después. Iba perdiendo pelo, Juan, pero Manolo Sarria lo cortó muy bien. Pero ¿cómo le dais unas tijeras a Manolo? Y después una maquinilla. Lo peló al cero, ¿no, Antonio? Creo que te dejó al cero, ¿no? Al cero, al cero. Antonio, siéntate. Y el pobre Antonio se sentaba. Mira, mira, mira. Mira, Antonio, que se iba viendo en el monitor. Pero un momento, ¿eso lo pudiste luego arreglar, Antonio? Sí, cuando creció, a los varios meses, Juan. Eso no tenía arreglo ahí en el momento. Es que no tiene... O sea, mira, mira todo el pelo que iba perdiendo. Ahora te quedaste todo el verano en la gloria. Fresquito, fresquito. Mira, mira el público. Uy, uy, uy. No, es que le quitó todo el pelo, ¿eh? Te dejó bastante calvo. Yo es que no sé... Yo no me puedo ir. Mira, mira, mira. Mira, mira, qué calva le ha hecho ahí, Manolo. Y aquí me ha hecho una calva también. El público, el público está pasmado, pero diciendo, bueno, mientras lo pelen a él. Al final me escapé. Y se escapó, y se escapó. Bueno, ese era Antonio. Bueno, pero no solo está el cordobés, está Manolo, que no me ha podido evitarlo. Y está Merche. Ay, Merche, qué bien. Qué bien. Y además yo creo que hay niños históricos. Sí, pero no puedo... ¿No podemos decir nada? Ahí estamos. Ah, con Merche, que tiene mucho que ver contigo, por supuesto, también con Merche. Pero yo quiero recordar a todo el mundo que si tienen niños, niñas, conocidos de la familia, en fin... Sobrinos de la propia calle, a lo mejor. Claro. Un vecino que a lo mejor no te hablas con la madre, pero el chiquillo es bueno. ¿Qué tiene que hacer? Y tiene sobre todo desparpajo, y ustedes creen o quieren que participe en Menuda Noche. No dejen de llamar ese teléfono que ahora mismo tienen en pantalla. 9-5-5-2-5-2-5-2-5-0-0. No lo piensen. Si tienen algún niño, alguna niña, que pueda ser... Mira qué gracioso el chiquillo. Ay, mira qué baile. Míralo. Que sean graciosos, divertidos, que tengan algo que contar, algo interesante, que tengan desparpajo natural, pues bueno, pues pueden llamar a ese teléfono. 9-5-5-2-5-2-5-0-0. Menuda noche. Menuda noche vamos a pasar con usted, caballero, con Manuel Díaz, el cordobés, y con Merche. Bueno, y ahora si te parece, presentamos invitados ya. Creo que tú digas. ¿Sí? Vale, pues voy a presentar. Como siempre. Saludando a María Jesús, que hoy viene muy contenta, María Jesús, y mi guapa. Ella siempre viene contenta. Sí, pero hoy especialmente contenta. La otra vez, bueno, venía porque ella es de natural risueño, pero a que vienes hoy con otra ilusión. Hoy vengo con mucha ilusión. Hoy viene con mucha ilusión. Ella estuvo en el programa hace ya dos semanas y tiene una cita con el hombre con el que habla desde entonces. A él no le importó su ceguera, todo lo contrario. Dice que sintió un flechazo al verla y al hablar con ella sentís una química y una conexión tremenda. Están ambos muy ilusionados porque a él dice que le parece ella una mujer sensible, una mujer cariñosa y tienen ganas de conocerse esta tarde en persona. Así que vamos a ser testigos de ese encuentro. Esperemos que salgan muy bien porque vienen los dos necesitados y con ilusión. También saludamos a Eva que ocupa esta tarde nuestro sillón naranja. Hola. Buenas tardes, Eva. 44 años tiene Eva que viene de Estepona, en Málaga y nos contará que lleva seis años sola y viene al programa con la ilusión de encontrar al hombre de su vida. A pesar de haber tenido dos relaciones, ella reconoce que no ha tenido suerte en el amor o al menos tú piensas que no has tenido suerte en el amor. Ahora no descarta casarse e incluso tener familia. Sería un sueño. Ojalá. Maravilloso. Si me da tiempo. Si te da tiempo. Estás todavía a tiempo. Busca un hueco, busca un hueco. Lo importante para ella, por supuesto, es hacerlo con el compañero adecuado, el compañero ideal. A ver si tiene suerte. Gracias. Bueno, pero esta tarde comenzaremos conociendo a Carmelo. Buenas tardes, Carmelo. Bienvenido. Gracias. Carmelo, de 77 años, que viene desde Aljaraque, Huelva, en Vidoa, hace ya cinco años. Y él ha intentado rehacer su vida, pero no ha tenido suerte. Carmelo. No ha tenido, no. Todavía no, pero eso se va a acabar. A partir de ahora vamos a confiar y vamos a estar positivos que vas a tener mucha suerte. Vale. A ver, compañeros de control, buscamos fotografía de Sir Alec Guinness, el actor británico. Sí. ¿Vale? Creo que sí. Sir Alec Guinness, puente sobre el río Kwai, doctor Cibago, pasaje a la India, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos. Porque vamos a ver luego, mirando de frente él y Alec Guinness, verán cómo hay un cierto parecido. Pero, ¿a qué estamos? Hoy, a 24 de noviembre. ¿Qué es? Viernes. ¿Quedan? Tres. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro de... Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro de... Tres días. ¿Y para qué quedan tres días? Han dicho que lo vamos a ir desvelando. Exactamente, lo desvelaremos a lo largo del programa. O sea, lo iremos desvelerando. Desvelerando, que es otro verbo nuevo que me acabo de inventar. No, no, pero a mí me encanta. ¿Por qué no hiciste desvelerando? ¿Qué velera? Cuando quitas el velén, ¿cómo se hace? ¿Venera? ¿Qué? Cuando quitas el velén, pues estás desvelerando. Es verdad. Pues yo me voy a desvelenar. Yo me desveleno. Y yo me desvelero, pero dentro. Te dejo aquí con Carmelo. Hasta ahora. Así es, público. Nos sorprende agradablemente batir récord de temporada. Esto ya, les confieso, son palabras mayores. Estamos felices. Lo somos, pero es que ahora, con mayor motivo, lo estamos en el día de hoy. Porque es un reconocimiento que es el de verdad, el del público. Si ahora nos dan un premio y tal, muy de agradecer. Pero no sabemos muchas veces los premios a que atienden honradamente. Si te ven, sí, y si no te ven público, no. Lo importante es que haya este seguimiento, esta audiencia día a día, que nos permite, además, que las personas que se sientan aquí sean vistas por un mayor número de personas, lo cual abre el abanico de posibilidades mucho más. Porque, claro, si te ven mil, no es lo mismo que si te ven 800.000 personas, ¿sí o no? Y las listas de las personas que vienen aquí se llenan de nombres, se pasan a engrosar un número interesante de llamadas, que esto siempre es lo que vienen buscando las personas que quieren dejar de estar solas. Una de ellas es Carmelo. Buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes. Carmelo viene de Aljaraque, Huelva. Tiene 77 años, viudo ya hace cinco años. Tiene dos hijos. Ahora lo explicaremos porque uno es biológico, el otro no. La que no es biológica. Y un nieto. Nos dice este hombre, oye, yo vengo aquí y me parece muy bien, con una necesidad, una necesidad que creo que vosotros podéis ayudarme a conseguir lo que voy buscando, a encontrar lo que necesito y es una compañera. ¿Tú quieres una compañera? Una compañera. ¿Has estado con tu mujer cuántos años? 52 años. 52 años. Más, porque yo creo que, ¿no? Fueron 49 casados. Y dos años de novio. Exactamente. 51 años. Ella tenía 16 años cuando se conocieron, lo que quiere decir que ha pasado toda su vida contigo. Toda. Toda su vida. Has estado con depresión. ¿Pero ya se ha pasado eso? Ya se queda atrás, pero lo has pasado mal, normal. ¿Qué te pasa por las noches? Bueno, no es por lo tranquilo. Las noches son lo peor. Dice que de día, pues hombre, se apaña, se distrae. Este hombre que confiesa, yo para dormir, para vivir necesito estar acompañado. Yo solo es que no quiero, no me hallo. No, no me hallo. Bueno, has tenido dos intentos de relación. ¿Qué pasó? Con la primera, ¿qué pasó? Nada. Que no congeneaste. ¿Y la segunda? La segunda tampoco. Se puso mala, creo. Puso mala y se tuvo que ir con el hijo y la hija. Y la nuera. Una mujer a la que le dio un ictus. Una señora buenísima, dice él, pero no podía él atenderla. Muy buena que era. Buena que era, ¿verdad? Y se la llevaron sus familiares. No has querido estar solo en tu casa porque es que no puedes. ¿Y te has ido a dónde? O no, se ha venido tu hijo, ¿no? Mío, se ha venido. ¿Qué está ahí? El que hoy te acompaña. Se ha venido a vivir contigo. Hasta que encuentres pareja. Hasta que encuentres pareja. Y el que te ha traído y ha llamado ha sido él. Sí. Claro, en cuanto encuentres pareja, el queda libre. Bien hecho. Tú has dicho, lo llevo allí y me quito el problema rápidamente. Muy bien. Y que sí, así te quiero ver. Te quiero ver sonriendo. Pues tú eres muy divertido además. Público, que es policía municipal. Que os casca una multa, pero ahora mismo. Que estáis la letriana muy venidas arriba. Claro. Bueno, luego contaremos cómo se ha desarrollado tu vida laboral. Pero tu hijo te ha dicho que va a estar contigo hasta que encuentres pareja. Hasta que encuentres pareja. Y te ha dicho, nada más decirte lo que te ha dicho, móntate que vamos para el programa de la tarde. Ah, no, verdad. Claro, normal. Bueno, voy a preguntarle a tu hijo que se llama igual que tú, ¿no? Carmelo. Carmelo, buenas tardes. Buenas tardes. No has querido que se quede solo, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? La soledad hace mucho, la tristeza, la depresión y no he querido. Lo apuntaste hace cuatro años. Sí. Cuando lo llamamos, ¿coincidió con qué? Que había conocido a una señora. Y claro, ya no hizo falta. Ya no hizo falta. Bueno. En el momento que encuentre compañera, vuelves a tu piso. Sí, sí, sí. Vuelves a tu casa. Yo soy independiente. Muy bien. Tú dices que lo que él quiere es una mujer que esté, como tú dices, buenecita, bien de salud, porque este hombre quiere salir, quiere entrar, quiere disfrutar. Que le guste la fiesta a la romería, que lo saque. Es tan difícil encontrar en nuestra tierra a una mujer que le guste la fiesta y la romería. Hay que mirar tanto para encontrar. Mira, yo he llegado a ir a Triana a ver si a alguna mujer le gustaba una fiesta o una romería. Ni una. Las de Triana nada más. Que perdona, Juan, que tengo que hacer mis cosas. Yo no puedo ir a un baile. Oye, mira, es que es la vela de Santa Ana, ahí en la calle Betis. Déjame, Juan, que estoy concentrada. Que yo no me acerco a la vela, ¿verdad? Sí. Para que una de Triana salga a la calle. O cuando baja a comprarse enrede con una vecina. ¿Sí o no? Sí. Claro. En feria hay una calle que parece una autopista de gente vestida de gitana para feria. Y es la que comunica a Triana con el recinto ferial. Va Pajé y Virgen del Luján que echa lumbre a todo el mundo para allá. ¿Es que es mentira? ¿Qué os gusta un tacón y un lunar? A la de Triana, madre mía, República Independiente. Uy, ahí va. Vaya tema he sacado. Bueno, el caso es que dice este hombre que va al hogar del pensionista. Esto sí que me ha llamado la atención, pero al hogar del pensionista no van las mujeres también. Y van las mujeres. ¿Y? Pero yo tengo un cuarto para ella y nosotros tengo un cuarto para otro. O sea, ¿no estáis juntos? No, no estamos juntos ninguno. No tiene el prohibido de estar juntos. No se puede estar juntos, público, porque este país está intentando controlar la natalidad. Y han empezado por el hogar del pensionista. Pero ¿y por qué no estáis? Yo no lo entiendo. ¿Y hay alguna que te guste del hogar? Claro que hay. Ah, claro que hay. Hay, hay. Hay mucha. Bueno, pues alguna señora que le haya visto en el hogar del pensionista ha venido porque está solo. Si usted se siente atraída, si le puede interesar a este hombre, que sepa usted que hay que hacer por verse y conocerse. Hay pocas viudas. ¿Hay pocas viudas? Hay pocas. Para tu gusto, ¿no? Bueno. Bueno, a mediodía se mete en casa este hombre y ya no sale más. El canal azul. El canal azul. Los niños. La copla. La copla. Y todo lo que venía. Yo soy del sur. Y yo soy del sur. Todo. Gente maravillosa todo el día en el canal azul. ¿Bebes? No. ¿Fumas? Tampoco. Tampoco. Llevo 17 años. Y público aparca muy bien que ha sido policía municipal. Y ha predicado con el ejemplo. Cuidado, ¿eh? Con el encargado. Nació en Aljaraque, el pequeño de tres hermanos. Una llegada al mundo que ya no se esperaba nadie. No. Porque tu madre te tuvo con 14 años. ¿Te llevabas con el mayor? 18 años. Madre mía. Entonces ya tú al mayor lo viste un cuarto de hora en la casa. Con la hembra 13. Con la hembra 13. Reconoce que era un niño mimado y que no has tenido mala infancia. Ninguna. Tu padre y tu madre han trabajado bien. Bien, han trabajado bien. Mi padre trabajaba en corrales, en la centra eléctrica. Pero explícame esto de que tú para pescar amarrabas el gato para bajarlo al pozo. Para bajarlo al pozo. Era un malo. Paría una gata, cogía una caña y una cuerda y tenía un pozo donde sembrábamos los moniatos y eso. Y metía el gato con la caña. Cuando la anguilla lo cogía lo jalaba para arriba. ¿Qué os parece? Meter el gato para que pesque en el pozo. Qué gamberra más mala. Bueno. Cosa de crío. Cosa de crío. Con 15 años empiezas a ayudar en casa. ¿En qué ayudabas? Yo con 14 años fui de churrero. Churrero. ¿Y antes con los animales de la casa? Empezó a hacer churros porque tu padre montó un puesto. Mi padre montó un puesto en el año treinta y tanto. Siete años de churrero hasta que te vas a la mili. Hasta que te vas a la mili. Se echó su primera novia. Público era conocida como la niña de Punta Umbría. ¿Lo han oído esto alguna vez? Sí. Pues nos pare nada. La niña, la niña de Punta Umbría. La niña de Punta Umbría. No era esta, pero por ambientarnos un poco, hombre, por ambientarnos. A ver, novia, pero fue cosa de, ¿qué pasó? De mozo, de mozuelo. De mozuelo. Ahí estuviste dos o tres años. Dos o tres años fui ahí. Luego otra amiga en Cartaya. Otra amiga en Cartaya. Luego tuviste cuatro o cinco en Triana. Dijiste que... No, en Triana no, en Triana no. No me... ¿Qué pasa? ¿No puede salir este hombre con una de Triana? No me dio tiempo. ¿No te dio tiempo? No me dio tiempo. Porque serví en Sevilla y salí al parque y podía encontrar una de Triana. Miren cómo es el programa porque estas cosas son bonitas, son divertidas. El otro día estás tú sentado viendo la tele. Ahora que hablamos de la mili y de repente aquí en el plató estaba ¿quién? Rafael. Rafael era ¿quién? De Priego de Córdoba. De Priego de Córdoba. Un compañero tuyo de la mili. De la mili, dale. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos a Rafael que vino y lo reconociste en cuanto lo viste de Lucena. Nada más quiero decir lo de la regla de Sevilla. Dios mío, cabrón. Y estuvo conmigo. Porque estando vosotros en el ejército, prestando el servicio militar obligatorio, se produjeron las inundaciones de Sevilla. De Sevilla. Y para eso hubo que movilizar. ¡Pum! De hecho, tú recuerdas haber llevado sacos de arena a Tólo Magrón. Llena, vía, y echarlos encima de los burros. Madre mía. Bueno, estando en Sevilla, ahí te estamos viendo con... ¿Serviste en caballería o qué? En la teoría 14. Ahí está. Te enamoraste de la vecina de tu tía. De mi día. Qué bueno, eso es muy práctico porque la tienes al lado, claro. Viviendo junto. Eso está muy bien. 21 años, él. 16 años, ella. Muy guapa. Tu tía te dijo que era de buena familia. Y miren cómo se decían las cosas entonces, que no las analizamos, pero ahora las piensas un poco y tienen guasa. Dice, atiendan, aunque era de capital, era decente. Es que las de capital antes eran... No, hombre. Las de pueblo santa, pero si eso era una expresión no tuya. Eso decía... Como en la... Te decían, ten cuidado con esta, que esta es de capital y sabe más que... O si era hombre, ten cuidado que este viene de la capital y viene picardeado. ¿Se acuerdan de eso? Este tiene ya... ¿Se acuerdan? Es que eran unos prejuicios automáticos. Bueno. Al principio, ella no se fiaba de ti. No. Bueno, eso es lo normal. Ellas no se fían de ti nunca o menos. Y de soldado menos. Y de soldado. Porque los soldados es que no tenían buena fama, ¿no? Aquí no tienen fama ninguna. No tienen fama ninguna. Claro. Porque se entretenían y se iban. Después se iba y la dejaba plantada. Esto, dice él, yo siempre pensaba, si alguien lo hiciera con mi hermana, a mí me haría mucho daño. Yo no se lo hago a una mujer. Bien pensado. La respetó, dice él, desde primera hora hasta que se casó. Hasta que me caséis. Pero llegaste a convivir con tu novia antes de casarte. ¿Cómo hiciste eso? No, con mi novia no, con los padres. Ellos dormían en la misma casa, en Palmas del Río, una casa grande. Ellos tienen una habitación, las hembras y todos los barrios tenemos otra. O sea, que con ella no, estabas con la familia. Con la familia. Bueno. Se casaron con 23 y 19 años. Ella 18. Ella 18, perdón. En la iglesia de su barrio, boda bonita. Y para que la gente, porque la gente de Triana quiere saber el menú de la boda, el menú. El menú. La boda es buena o no buena por el menú, ¿sí o no? Cuando tú dices, voy a devolver, buena boda. Porque estás para reventar. Bien. El menú no le hubiera gustado a Eva. No le hubiera gustado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pusieron anchoas. A ella no le gustan las anchoas. Es muy delicada. No le gustan los ahumados. Sí, cuando se quemó el edificio aquel del Continglet no se quería comprar nada de lo que había dentro. Anchoas, salchichón y chorizo. Noche de bodas, ¿dónde fue? El salchichón y chorizo. En la misma casa de mi suegro. Viaje de novios. Dormí en Sevilla y el otro día nos fui a Cifra León para la feria, a Huelva. Muy bien. Y de allí a casa tus padres. Y de allí a la mitad. Bueno, al año de casados la empresa en la que este hombre trabajaba te pide o te ofrece irte a Barcelona. No, me fui yo a Cifra León. Me fui yo a Cifra León. Tu mujer queda embarazada. ¿Qué pasó? Se perdió el niño de Ría. Un dolor muy grande a los tres meses. Sí. Y cuando acuden es un problema de riñón. De riñón. ¿Y creéis que una inyección que se le puso para parar el mal del riñón? El mal del riñón para mí que fue eso. Se cargó lo que venía, la criatura. O sea, a los siete u ocho meses, porque volviste y luego a Huelva. Volvimos a Huelva. Y al volver a Barcelona volvió a quedar embarazada. Me quedó embarazada. O sea, que Barcelona se te daba bien. ¿Y aquí? Bueno. Embarazada otra vez tu mujer. Esta vez fue muy bueno. Bueno. El embarazo. Pero, público, estas cosas que se cuentan y que uno no sabe a qué atenerse. Su mujer tenía muchos ardores. Es verdad que algunas veces las embarazadas dicen que por la posición del feto, no sé qué. Que si el estómago, ¿no? No dicen esto y que puedes tener reflujo o... En fin, no sé. Y le dijo el médico. Esto es porque el niño viene con mucho pelo. ¿Esto lo habían oído ustedes antes? Sí. ¿Eso es verdad? Sí. Pero, ¿qué tiene que ver la melena de la criatura con que tú tengas...? El pelo le da ardores a la madre. ¿El pelo le da ardores? Nació sin pelo. ¿Pero de dónde ha salido esa tontería? Que no, que es verdad. Pero si el niño nació calvo, ¿sí o no? Nació sin pelo. Nació sin pelo. Sin pelo, no digo. Bueno. O sea, que estáis súper seguras. Y el niño nació como un limón. ¿Dónde están los pelos para los ardores? ¿Qué cosas? ¿Dónde están estas cosas? Me maravillan. Bueno, te fuiste a Alemania. ¿Por qué te fuiste a Alemania? ¿Por curiosidad o por qué? Me fui a Alemania y a los seis meses le vine. ¿Por qué te viniste? A Alemania porque allí hacía mucho frío y no me gustaba aquello. ¿No probaste a cerrar la puerta? Hacía mucho frío. Había nieve a cada momento. La gente no lo sabe bien. No hace frío allí. Y después me fui, posterior a los cinco años. A los cuatro o cinco años. Y ya te metiste en la compañía de trenes de allí, de Alemania. En la Bundesbahn. Bueno, público, esto es así y así seguirá siendo. Tú vas a un entierro y puedes conocer a una mujer con la que luego te cases o te encuentras con un amigo de toda la vida. O se forma un follo en una pelea como un demonio porque te has encontrado con una persona con la que tienes una pendencia atravesada desde hace años. Pero a ti en un entierro te cambió la vida. Estaba el alcalde. ¿Y qué le dijiste? Fui en un entierro de la zona de un carnicero y estaba el alcalde. Y él se llama Pepe. Siempre decíamos Pepito. Soy chico, Pepín. Le digo, Pepito, Pepín, ¿no tienes trabajo de vigilante y mercado de obra por ahí? Y dice, seguía pensando, mañana he hecho la solicitud y entré de vigilante en mercado de obra. Y aceleré a la policía local. Bueno, a los siete años hiciste los cursos de policía local y has sido policía local en Aljaraque 26 años. 26 años. Le pegas el policía, tiene pinta de policía local, ¿verdad? De los que cuando le hablas te dicen, circule. A mí eso me encanta. Público, ahora tenemos que preguntarle. ¿Han multado mucho? Ni uno. Pero entonces, ¿tú no eras rentable? Hubo, en la feria de Aljaraque, hubo un fuego en el campo con los cohetes y el taronario que llevaba se me cayó y se me quemó. Con unas 23, 24 denuncias o 50. Y no las puede pasarla. Después hubo otro taronario y para mí que me jubilé y tenía puesta unas 26, 27 multas. Pero la mitad no lo había pasado. ¡Qué maravilla! Igual que ahora. Ahora hay plus de productividad, ¿no? En fin, porque se mueven. Tercer parto. No vino bien. Y tu mujer cayó en una depresión porque la niña que se esperaba falleció. Y tú dices que ahí es cuando cambia vuestra vida porque el metabolismo de tu mujer... Dio un cambio ahí, dio un giro. Sí. Y pasaste de tener a una señora que tenía un peso normal, lo propio de su estatura y... A pesar tu mujer, a la edad de 40 años... 128 kilos. 128 kilos. Público, dice este hombre que si su mujer no llega a perder las criaturas que esperaba en los distintos embarazos que tuvo, hoy tendrías... 12 hijos. Porque perdió gemelos, seis veces quedó embarazada y los seis se perdieron. En el año, en el año, parió dos veces. Bueno. Pero un día llegas del trabajo y te encuentras una criatura de ocho meses en la casa. En mi casa. ¿Y eso? La traigo a la casa. Te dice, mi hermana lo ha traído de una amiga que está embarazada y que no puede atender al hijo... Y el embarazo. Y el embarazo. Te lo trajo para unos días. Para unos días. ¿Cuántos días ha estado más o menos...? Hasta que parió el chiquillo, hasta que parió la madre. O sea, la has criado tú... La madre parió, se llevó un niño y me dio a la niña un 48 horas. ¿De esto hace cuánto? O 29 años. Tuvita Carla. ¿Cómo se llama ella? Emma. Hola, Gemma. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí viéndolo más bonito que tengo en mi vida. Bueno. A ver, te has criado con él. Luego, tu padre, ¿quién es? El biológico, este señor. Cuéntame. Hombre, yo con mi padre tenía relación, pero... Él es más que mi padre. Es el que manda la vida, Juan. Porque si no sabía dónde estaría yo el día de hoy. Tú has ido a ver a tus padres, pero tú te hartabas de llorar cuando te llevaban a ver a tus padres biológicos, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo es tu padre? Dímelo, ¿cómo es? Mi padre es un cachito de pan. Para toda la gente está. Está dispuesto para toda la gente, mira por toda la gente. Y que no le falten a nadie. Siempre dando cariño, dando alegría. ¿Cómo debería ser? Y con un niño que se mueve. ¿Cómo debe ser la señora que llame a tu padre? ¿Cómo te gustaría a ti? Hombre, pues una mujer alegre. Que no venga... Hombre, tristeza tenemos a todo el mundo, pero que venga a dar la alegría. Y compañía. Y que le guste que estemos todos alrededor. Vale, vale. Padrino de tu boda, padrino de tu hijo. Dice que el nieto le tiene los riñones echados abajo. Que no para un minuto. Es un bicho malo, sí. Qué bueno. Bueno. ¿Le quiere decir algo a Gemma? Gemma. Dime. Hasta luego, hija. Gracias, se ha despedido. Adiós, Dios mío. Mira que dukabe. Un beso, madre. Gemma. Dime, Juan. Gracias por llamar y un beso muy grande. Un beso grande, Juan. Que se dé bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Desde que perdieron a aquella niña, su mujer no levantó cabeza. Comenzaron los problemas de salud a peor. Llegó el azúcar. Los últimos siete años, esta mujer estuvo muy mal. Toda la familia le insistía. Incluso ya llegaban a intentar, por casi, casi forzar, que esta señora se moviera, que anduviera, que... Pero, nada. Nada. No quería moverse. Se echó, como aquel que dice, a morir. Arrastraba muchos problemas de salud. Mucho. Al azúcar, por lo menos, cuatro o cinco gramos de azúcar. Con lo cual, a este que añadirle cateterismos... ¿Qué le voy a contar? Ayer le dio el cateterismo y me dice, papá, porque yo siempre me decía papá, dice, me ha dicho la médica que se le ha ido la buja. Y ya empezó a ensuciar sangre. Bueno, ya, vamos a dejarlo. Y ya. Que ella falleció, estando los dos solos una noche en casa. Bueno, ha tenido dos intentos, como nos ha contado. No puede en el hogar de pensionista hasta que no hagan una puerta que comunique una habitación con otra, no hay nada que hacer. Y hoy está aquí buscando una mujer de buena condición, noble y cariñosa, una señora de su casa, que le guste salir, porque todo el día en la casa no. Hacer algún viajito, de vez en cuando. Sí, hombre, sí, 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 eso me ha encantado. Hombre, Carmero, hay que... Eso me ha encantado el viejito. Hay que darle a la nalga. ¿De qué edad? Hombre, yo tengo 77, para un añillo más nuevo que yo. Dice que si es más joven mejor porque lo saca al sol a él, ¿sabes lo que te digo? Eso sí, me saca al sol. Claro, exactamente. Y lo ideal sería, pero no pasa nada, si no es así, de Huelva, provincia de Huelva. provincia de Huelva. Vale, que esté cerca, bien, pero que si no, que todo se pueda hablar. Hay una gente, dice, que se asusta. ¿Qué ha pasado? Estáis cascando, estáis distraídas. Están las de Triana criticando. El otro día vi a la Mari ahí en San Jacinto. Y claro, normal. Bueno, pues venga, vamos a saludar a esa mujer, hombre, que llama preguntando por Carmelo y puede ser el comienzo de una historia que acabe con su soledad. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo te llamas? Rosario. Uy, mira, Rosario, igual que yo. Pues, Rosario, te dejo hablando con Carmelo. Adelante, Carmelo. Rosario se llama la señora. Muchas gracias, Juan, hijo. Buenas tardes, Rosario. Hola, Carmelo, buenas tardes. ¿De qué te enamoró de mí? ¿Qué es lo que he visto en ti? Pues, mira, te voy a decir una cosa, Carmelo. Me gusta de ti, todo de ti, tu persona, tu forma de hablar y esa bondad que tiene en tu cara. Ellas tan lindas. Vale. ¿Qué es eso? Yo, Carmelo, también soy una mujer muy cariñosa, muy alegre. ¿Qué es eso? ¿Divorciada o viuda? No, divorciada hace 25 años. Divorciada hace 25. Muy bien. ¿De dónde eres? De Cartaza. Ah, mira qué bien. Mañana te diré. Para empezar a hablar. ¿Qué edad tienes, Rosario? Tengo 73. Vale, más joven. Muy bien. ¿Estás bien de salud? ¿Estás activa? ¿Imagínate que hay que hacer un viaje, salir a tomar algo? ¿Tú te encuentras bien para hacer eso? Yo me encuentro bien. Yo voy con José donde José me deban ir. Vale. ¿Más cosas? ¿O le preguntas tú luego cuando llegues a casa la llamas? A luego cuando llegues a casa yo te llamo. Vale. Él te llama luego, Rosario. Suerte, mujer. Un beso. Venga, un beso y un abrazo para Tarnelo y otro beso para ti. Esta noche te llama. Muchas gracias. Bueno, hombre, vamos a celebrar que este hombre... Yo soy socio de Gran Palta. Ah, pues mira, estupendo. Porque nada más que por eso vamos a repartir jamón entre el público. Venga, por favor, esos platos, Ángel. Un poquito. Ahí está. Curro, muy bien. Curro. Ahí está. Veniros para este lado que se están cayendo unas lágrimas muy malas por el lado. Digo, han pensado para cuando llegue aquí el plato. ¿Qué? 173. ¿7-3? 173. Bueno, pues vamos a... Mientras la gente... Mientras la gente le saca brillo al lomo con el jamón, vamos a hablar con Eva. Eva, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Vienes de Estepona. Estepona. Málaga. Edad 44. Estado civil. Soltera, sin hijos. Sin hijos. Esta señora dice, mi vida es rutinaria. Los días son muy parecidos unos a otros y me siento muy sola. Porque llevas sola ¿cuánto tiempo? Pues llevo ya seis años. Después de una relación de once. Vale. En estos seis años, yo, 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 no me creo que no hayas tenido pretendientes. Yo, no. Sí, los he tenido. Nadie que esté viendo la tele. Los he tenido. ¿Y? Porque no valen un duro ninguno, Juan. ¿Ninguno? ¿Cómo que muy bien? Si tú no has estado en Estepona, ¿tú qué sabes? Dice una de Triana. Van a muy bien, muy bien ahí. No valen la pena. En toda la costa, al sol, no hay ambiente. Van a lo mismo. El ambiente, yo no voy de lo que se lleva ahora, no me gusta. Entonces, pues he acabado por no salir. Pero no tienes vida social, entonces. Sí, saco mucho a mis dos perras. Hombre, qué vida social. Trabajo y perras. Bueno, llevas en Estepona casi 12 años. Lo que ocurre es que aquí no tienes a ningún familiar. Sí, yo tengo a mi gente en Utrera. Pero Utrera no es Estepona. No, ya, en Estepona nadie. Pues yo te digo que en Estepona no hay nadie. Estás sola, hombre, tendrás amigas, conocidos. Sí, claro. Pero lo que es familia, nada. Bueno, muy importante la persona que llame sepa que ella, los dos animales que tiene en casa, los dos perritos, que son perras, son hembras las dos, ¿no? Son dos niñas, Lucía y Lola. Tienen los nombres de las hijas que yo no he podido tener. Y, dice esta señora, es impepinable que acepte la persona que llame que tiene dos animales. El que no le guste, que no me llame. Que no llame. Bueno, trabaja mucho, lo hace en jornadas intensivas, llega a casa realmente cansada, no tienes vehículo, vives a las afueras y esto complica. Complica, pues, que me levanto a las cinco de la mañana, llego a mi casa a las tres, a las cuatro. Cuando yo quiero dar un paseo, estoy cansada. Y el paseo me toca con mis perras. O sea, no puedo perras, casa, trabajo, todo. Entonces, rutinario, todos los días lo mismo. Sales como mucho de vez en cuando con alguna vecina y a la playa... Sí, me voy abajo a casa de mi amiga Sonia, que es la que me está cuidando hoy mis niñas. Le mando un besito. Que si no fuera por ella, no tengo con quién dejarlas, van. ¿Has intentado a través de las redes sociales? Uf, no quiero más redes sociales. ¿Por qué? Porque ahí nada más que hay locos. Ahí no hay más que locos. Uf, ahí creo que está lo peor metido. Vale, han hecho una selección y los han puesto allí, ¿no? Vale, vale. Dice que los hombres que se encuentran en las redes sociales van a lo que van. ¿Siempre van? ¿Qué es van a lo que van? ¿A qué van? Mira a Letriana silbando. No se vendrán a Letriana. Bueno, el caso es que tampoco sale y cree que si no fuese por las salidas obligatorias a que los animales den un paseo, esta mujer, dice, habría entrado en depresión. De hecho, ¿cuántas navidades lleva sin haber ido a estar con tu familia? Tres. Tampoco pueden venir porque no hay sitio, no hay espacio físico. Es complicado. Cuando ellos no han tenido dinero, no he tenido yo. Mi apartamento es muy pequeño. Ellas tienen... Todos tienen perros, yo también. Dice esta señora que odia las navidades. Las odio. A ver, voy a preguntar al público, ¿hay alguna persona a quien no le gusten las navidades? Pues mira, mira, no te creas. No, no, pero mantenga el brazo levantado, que tengo curiosidad. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Oye, pues es un porcentaje importante. Sí, sí. Sí, hay gente que estas navidades que se avecinan y otras muchas, pues las consideran un poquito forzadas, un poquito... Bueno, tu familia, ¿qué ha dicho cuando has planteado la posibilidad de venir al programa? La pollito lo ha liado todo mi madre. ¿Tu madre, Juani? Un torfregado me ha metido, pero bueno, yo estoy contenta. Además, tu madre también se ha separado no hace mucho. Hace un año. ¿Podríais hacer un pack las dos? Nos teníamos que haber venido las dos juntas. Pero tu madre dice que ahora se va a tomar su tiempo. Sí, porque ella necesita estar sola tiempo. Lo que ha pasado... Ha sido ella y tu hermana las que te han ido argumentando, convenciendo... Hasta que lo han conseguido, esto desde años, ¿eh? Bueno. Tu madre está en gradas, la vamos a saludar. Juani, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Juani, ¿tuviste a esta mujer muy joven? Sí, sí, sí. Con 15 años. ¿Cómo lo ven, público? Con 15 años. Eso es como Papá Noel, ya que os gusta tanto la Navidad. Bueno, ¿cómo es tu hija? Pues, ¿qué te voy a decir, Juani? Para mí, la mejor. Pero él, una niña muy trabajadora, tiene un corazón que no le cabe en el peso. ¿Pero se puede operar eso? No, no. La última vez que la viste, tú te diste cuenta de que estaba baja de moral, estaba triste. Y entonces decidiste tomar cartas en el asusto. ¿Y qué le aconsejaste? Que yo la vi aquí donde podía conseguir un hombre, un hombre por lo menos, que las quiera, que esté con ella, que la pose en todo. Un buen compañero. Un buen compañero. Dice esta madre que cuando el día es festivo, ella en Utrera ya está dándole vueltas a la cabeza diciendo, allí está encerrada esta sin salir, etcétera, etcétera, y lo pasa mal. Le gustaría encontrar a alguien para su hija que mirara por ella, tiene las esperanzas puestas en el programa, pero eso sí, por favor, que nos llame alguien en condiciones. Ha dicho la madre que es lo que quiere para la hija. O sea, si usted no tiene condiciones, si usted da pena, no nos llame. No, no, no. Hay que ponerle la parte de uno y tener condiciones. Bueno, pues gracias por acompañarle, por aconsejarla que venga hasta aquí. Muchas gracias. A ver, porque aquí hay una, dos y tres. Bueno, que quedan tres días y me han dicho, después de esta pausa vamos a decir que queremos que ocurra dentro de tres días. Hasta ahora. Una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el resto. Vale, sí, a ver, cuándo son las cinco y un minuto. Yo ese, ah, que le quitas siempre un minuto. Estamos un directo, sí, porque es que por lo visto adelanta uno cada no sé cuánto tiempo. Ah, vale, vale. Vamos a decir ya qué es lo que celebramos dentro de tres días, público. Estamos preparados. Celebramos el programa 2000. Dos mil programas, dos mil. Dos mil programas y tenemos la intención de celebrarlo por todo lo alto. Vendrán a pasar la tarde con nosotros artistas destacados del panorama nacional. Estará con nosotros Antonio José, a día de hoy número uno en las listas de ventas. Pero no será el único, también estará con nosotros Joana Jiménez, el Manny. El Manny. El Manny va a estar con nosotros, será mucha gana de verlo. Recién llegado de Las Vegas. Y tendremos magia, estará con nosotros Jorge Blas, todo un espectáculo. Bueno, pero vamos a saber también cómo es la vida, el día a día de las parejas que se han formado aquí en el programa. Y atención, porque estaremos en la actualidad con el hombre más longevo del mundo, el abuelo de todos nosotros. Qué bueno, me encanta. Impresionante, ¿eh? Muy impresionante. Y eso, como tú decías, conoceremos historias de amor. Dos mil tardes. Historias de personas que han dado a la cosa. Dos mil tardes aquí, público. Piensen que el mes tiene 20 días laborables y luego las sardinas son septiembre, noviembre. Sí, 20 días laborables nada más. Dios que me río siempre. Oye, Juan, que se te está escapando un detalle, que no te has estado acordando. ¿De qué? Que Juan y medio va a cantar el lunes. A ver, a ver, cantamos todos. No, tú cantas, el resto, por lo menos yo misma, cantamos como grillo lo que podemos acordarnos. Me lo he pasado de lujo. Cuando he ido a grabar la canción, voy a estudiarme la canción y me dice, ha metido la voz ya Eva. Juan, eres un chivato. Y digo, ¿ha metido la voz Eva? ¿Y cómo lo he hecho? Di la verdad. Muy bien. De lujo. Ah, como para celebrar el programa dos mil el lunes. ¿Verdad que sí? ¿A que te han cantado? Hombre, me han cantado que hay que esperar dos mil programas más para volver a oírte cantar. Y no he cantado en mexicano, que lo he hecho en español. No, no lo hiciste. No lo hice. Chapulina. Ay, Chapulín. Pues me voy. Escucho una cosa, escucho una cosa. Pero es que estabas un poco rozada. Porque estoy rozada siempre, Juan. Tengo la voz rozadita. Nació rozada, público. De hecho, aquí en la intimidad llamamos Rosalén, pero no se lo puedo decir. Ay, ya me gustaría cantar como Rosalén. Bueno, que me voy. No, pero no está mal. De verdad te lo digo. Yo he visto la voz que has puesto y digo... Y digo... Y digo Diego. Bien, bien. Vamos a llevarlo después hasta ahora. Adiós. El lunes público para empezar la semana a tope de power. Bueno, pues estábamos hablando con Eva. El recuerdo es esa mujer, joven y atractiva, que ven ustedes en pantalla. Viene de Estepona, Málaga, 44 años, soltera, sin hijos. Con una vida rutinaria y en soledad en la que no quiere seguir. Seis años lleva sola, después de una relación de once. Y le gustaría cambiar de vida. Lo reconoce. Ella no tiene empacho en decir que no tiene vida social. No le van las maneras de salir y de estar hoy en día en la calle, lo que ha conocido. No le ha generado ningún interés. Y si es a través de las redes sociales, por lo visto están allí todos los locos encerrados a la espera de que alguien toque la tecla. Trabaja, lo hace en horarios que provocan que cuando llega a su casa esté para que la amortajen. Y se limita a pasear con sus perros, a salir con una amiga, a visitarla en su casa. Lleva una vida bastante sedentaria. Pero se ha cansado de ella y se ha cansado de llevar, como lleva, tres navidades consecutivas sola, porque tampoco es una entusiasta de la Navidad. Hoy nos visita con la intención de dejar de estar sola, aconsejada por su madre y por su hermana. Ella quiere intentarlo aquí, quiere que pueda haber más oportunidades. Y les cuento que esta mujer nació en Utrera, la mayor de tres hermanos. ¿En qué trabajaban tus padres? Mi padre en el campo, cogiendo aceitunas, todas las temporadas del campo. Mi madre también ha trabajado en el campo, en casa. Pero necesidades no. No, porque han trabajado mucho. Mi abuela tenía un kiosco de helado, también vivíamos de eso. Hombre, un kiosco de helados en estas temporadas buenas que pasan por Sevilla, ¿verdad? Por Utrera, por Ecijal. Puedes salvar la pelleja con un helado, ¿verdad? Aunque yo llegué a comprarme helados. Eva, ¿pero tú qué pasa? No vas a parar, ¿no? Pam. Se te está para la garganta, para cantar. Es que como tengo la voz rosa ahí ya, me ha dicho José, que es muy bueno para la voz, ¿no? Sí, claro. ¿Ah, que sí, Jesús? Sí, sí, sí. Que es muy bueno, Juan. Yo sé que es muy bueno el jamón para la voz, porque todos los que venden jamones tienen una voz buenísima. Pero también te digo una cosa, habrá que probarlo, Rosa también lo estábamos catando las dos. Muy bien, muy bien. Para no darle al público cualquier cosa. Que el jamón está buenísimo y está muy bien cortado. Muchas gracias, Jesús y José. A vosotros. Por estar aquí esta tarde, que yo tenía que decir que estaba bueno, ¿no? Bueno, vamos a decir que la actitud en el seno de la familia de tu padre no era la ideal. Vamos a dejarlo ahí. ¿Habéis procurado incluso quitaros de en medio cuando llegaba? Sí. Porque no estabais a gusto. ¿Y si por ti fuera, tu madre se hubiera separado hace...? Yo llevo diciéndoselo desde que tenía 15 años. ¿No se podía hablar con tu padre? No, no había diálogo. Yo veía como mis amigas hablaban con sus padres, en especial una, y que cada vez que llegaba tarde o hacíamos algo, él se sentaba con su hija a hablar. Yo ese diálogo no lo he tenido nunca con él, siempre ha sido gritos y mal. Bueno, a pesar de todo, su padre dice, yo le quiero y estaré ahí para lo que necesite. Me tendrá. Claro. Pero qué, hombre, las cosas fueron como fueron y no ganamos nada mintiendo, ocultando. No es reprochar, es simplemente describir lo que sucedió. ¿No fuiste de las que admitías de entrada la norma impuesta? Porque tú te has revelado. Yo mucho. ¿Le has plantado cara? Uf. ¿Y esto ha generado más conflicto todavía? Claro. ¿Más tensión? Es que mi madre y mi hermana se callaban todas y la que no se callaba era yo. Bueno. Ella dice haber llegado tarde y esto ya generaba inmediatamente un problema en la casa porque tu padre te estaba esperando. Muy grande. Para ir a ver la Semana Santa en la madrugada, esta mujer no ha dudado en saltar por la terraza desde lo alto a la calle, si bien donde ella vivía había 15 centímetros porque era un bajo. No vayamos a estar preocupados. Que Balconing, Balconing no ha hecho. Es que hacía así con la pierna y se iba. O sea que... Bueno, amor platónico que se fija en ti. ¿Tú estás enamorado de quién? ¿De quién estabas en ese momento enamorada? De un gitanito. Que no te echaba cuentas. No me echaba cuenta ninguna. Tres años mayor que tú. Y cuando ya tú vas cogiendo formas de mujer... Ya se fija en mí. Se fija en ti. Coincidís en una fiesta. Es que yo antes era un palo, Luis. Yo no tenía nada. Yo era muy delgano. Bueno, ya después cambió la cosa. Bueno, empezaron a hablar, surgió la relación. Una relación que ya, tú dices, no empezó con buen pie desde el principio. Porque, ¿qué pasaba? Tenía muy malas compañías. Era un hombre que me recogía, que se iba después a sus cosas. Y esas cosas son, ¿qué te digo? Siempre acababa la fiesta con los amigos. El ambiente no era el ideal. ¿Rompisteis muchas veces? Muchas. Pero siempre me buscaba. Bueno. Una de las veces que rompéis, decides tú, pues mira, tengo 19 años, me voy a quitar de en medio y te vas a dónde. A Barcelona, con arrugas. ¿Y qué pasó? Pues allí estuve dos meses, porque trabajo allí, aparte de fuerte, estoy acostumbrada a trabajar, pero allí ya se pasaban. Y me pusieron aparte una cama en un cuarto de baño. Único, estas cosas cuesta creerlas. Pues sí. Que te pongan la cama, que tu dormitorio sea el cuarto de baño. Hombre, es práctico para no tener que levantarte por la noche, pero... Pero, vamos, son cosas, a mí es que me indigna todo eso, no me cabe en la cabeza que tú contrates a alguien para tratarlo peor que a un animal. Se duchaba la gente y yo estaba en la cama y olía los geles de la gente. Se entraban por las ventanas de mi habitación el olor a gel. Vienes de nuevo. Yo decía, mañana me compro ese gel que huele muy bien. Qué bueno. Te vuelves al pueblo. Me vuelvo a mi casa. Te reencuentras con él. Y otra vez con él. Decidís marcharos, ¿por qué? Porque yo a su gente no le caía bien, no me querían para él. Estaban en contra de la relación. Sí, a mi madre tampoco le gustaba a él, pero bueno, estaban los dos así. Y os vais, decidís salir de ese entorno que os está complicando la vida. Y os vais a dónde. A Ibiza. ¿Qué tal en Ibiza? Al principio muy bien. Los dos trabajando. Él muy bien, más sano que nunca. Haciendo footing, trabajando todo el día. Y yo pues igual, trabajando. Solamente se me escapó allí una noche. Se me escapó. A los dos meses de llegar a Ibiza, ¿tú te notas problemas de salud? Sí. Allí terminé un día de trabajar y me quedé sin poder andar. Entonces, tuvo que venir en la ambulancia, me llevaron al hospital y vino el médico diciéndome que dónde me operaba. Si me operaba en Ibiza o en Sevilla. Y le dije que el porqué y le dije, dijo que nací con una malformación de riñón y que me había dado cara a causa del trabajo, por lo que fuera, a esta edad, a 27 años. Y nada, pues yo tiré para Sevilla con mi gente. ¿Estabas tú a un convaleciente de la intervención quirúrgica necesaria que se realizó aquí en Sevilla cuando él se vuelve a Ibiza? Sí. La verdad es que siempre te apoyó, estuvo pendiente de ti. Sí, cuando me pasó todo, todo lo hizo él. Los billetes, todo lo arregló él, vino conmigo para Utrera, me dejó allí y todavía no me había recuperado cuando él volvió. ¿A ti la idea de que él volviera solo a Ibiza no te entusiasmaba? No. Vale, tú creías que allí podría... Es que él solo es otro. Bueno. El caso es que se fue, de todas maneras se fue. ¿Estuviste cuánto tiempo separada de tu novio? Pues yo una vez que él se volvió a Ibiza, yo terminé de recuperarme en un mes, una cosa así, y me fui de interna a Sevilla a una casa. ¿Tú no querías volver a Ibiza? Yo no, yo ya con lo que me pasó allí... Tres meses separados, no te llama con la frecuencia que tú esperabas que lo iba a hacer, pero además cuando te llama es, bueno, todo bien, no, me alegro, adiós, casi, casi. Poco tiempo. Poca conversación, poca comunicación, no se le veía muy... Ya intuía yo cosas y... Bueno. Esa primera relación duró 15 años, ya hemos visto, con altibajos, con idas y venidas. Lo dejas a los 15 años porque, según tú, estabas harta de esa indolencia, de ese comportamiento de tu novio y de ese rechazo permanente que tuviste por su entorno. De su familia. Bien. ¿Durante un año encerrada en casa? Con mi madre, viendo películas, las dos, como acompañaditas. ¿Tú te querías ir a la Costa del Sol? Sí. Bueno. ¿Se acordaba todas las mañanas de él hasta que una mañana te levantaste y dices tú? Estaba trabajando y digo, no me he acordado de él y lo conseguí. Bueno. Hace 12 años esta mujer que con Estepona tuviste como... Me encantó Estepona, me enamoré de Estepona. Me gusta mucho, es muy tranquilo, muy bonito, de hecho todavía sigo allí. ¿Comparte, en aquel entonces, compartías piso con compañeros de hotel? Sí. Yo me fui a vivir a un piso de un primo de mi madre, que allí había además tres camareros más y una chica que era animadora de un hotel. Cambio de trabajo por esas molestias que de vez en cuando le presentaba la zona lumbar, la zona de los riñones y ya entró a trabajar en otra profesión. Y al poco de llegar a Estepona, un chico se fija en ti. Sales a mediodía con una amiga y en el chiringuito del puerto, ¿qué pasó? Pues que él estaba allí y ella se levantó y me dijo, oye, ahí hay un chico muy mono. Y yo me levanté y le digo, no, no están monos. Y después lo volví a mirar y digo, oye, pues sí. Oye, pues sí que es mono. Sí. Y nada, se acercó, hablamos y a los dos meses estaba viviendo conmigo. Bueno, se intercambiaron teléfonos, empezaron a tratarse, resultó ser de Barcelona. Él es de Barcelona. Se encontraba allí porque la familia había comprado un piso y se había ido allí. Sí, su padre se jubiló y se fueron a vivir allí. La convivencia, porque hablamos de que le conocías hace poco tiempo. La convivencia... Muy bien, al principio. Pero ya después fue cambiando porque... Salíais poco. Muy poco. ¿Os entreteníais en casa cocinando? Uf, me tenía siempre cocinando. ¿Qué? Es que no es el típico hombre que puedas hacer comidas y congelarlas. Él lo quiere todo diario. Me tenía siempre cocinando. Yo una vez que lo dejé, digo, la cocina la voy a coger poco y sigo sin cogerla poco. Bueno. Llevaban una vida realmente tranquila. Y ella dice que se evidencia que tú y tu pareja sois muy diferentes, gustos muy distintos. Y luego, de dos o tres años, empiezan los problemas. Sí. ¿Peleabais mucho? Mucho. ¿Tú crees que él estaba un poco predispuesto para quejarse...? Yo es que también tengo más personalidad que él. Yo a veces me sentía culpable porque yo le decía cosas y él a lo mejor no me contestaba. Pero porque es un hombre que no te sigue la conversación, que no tiene ímpetu, que son tantas cosas. Y estando la cosa así, como ustedes saben, para arreglarlo no hay nada mejor que intentar ser padres. Sí, tampoco lo conseguimos. Lo intentaron, no se quedaba embarazada. Pero ¿por qué no fuisteis al médico? Porque yo ya estaba viendo que había muchas peleas y no me quería poner ahora. Estaba viendo como que no iba a funcionar la cosa. También nos cuenta ella que no descartaría, si es que fuera posible, y diera con la persona ideal, pues intentarlo. Porque, bueno, si la vida la lleva por ahí, que no se opone frontalmente. También hubo un momento en el que hablasteis de formalizar legalmente, con papeles, esa relación. ¿Qué pasó? Quisimos hacer pareja, de hecho, pero él tampoco puso mucho interés y entonces pues tampoco lo hicimos. ¿Y si ahora la vida te llevara a que un hombre te dijera, después de trataros y quereros como una cosa? Oye, ¿y si nos casamos tú qué pensarías? Me encantaría, pero tengo que estar muy segura de ese hombre. Bueno, ya, lógico, pero bueno, que no es algo que dice yo casada. No, no lo descarto. No me caso ni vamos. No, que va, yo no lo descarto, no lo he probado nunca y será muy bonito, claro, si lo sientes, ¿no? Con los años, público, a lo mejor esto lo han oído alguna vez, Triana, con los años la relación se comenzó a deteriorar. ¿Esto lo habéis oído antes? Allí en Triana es raro eso, ¿verdad? Es raro que se deteriore. Si la gente vive en Triana porque son parejas modélicas, duran toda la vida. Bueno, pues eran muy diferentes, cada vez discutíais más, cada vez te gustaba menos, le querías, pero no te atraía. Estos son grandes clásicos que van... Se me fue perdiendo ya la cosita cada vez. Sigues con él porque cómo cortas, cómo sigue, menudo disgusto, vaya palo se va a llevar, este tipo de cosas que hacen que las relaciones continúen a trompicones, pero así vais vosotros. Pero se va a trabajar a otra ciudad y ¿qué empiezas a notar? Pues que está con otra. ¿Cómo se nota eso? Uy, yo lo noto. Cuando vienes un fin de semana y pasas de mí y nada más que con mala cara y mal humor y las llamadas son muy pocas. O sea que cuando eso pasa es que tiene una mujer en Huelva. Sí, sí. El vuestro tiene una mujer en Huelva, diagnosticado. Y de hecho me lo confirmaron. Bueno, estaba serio, estaba desganado, no tenía interés por ella, no había esa actividad que se presupone de alguien que lleva toda la semana en otra ciudad. Le dices que te ponga una cerradura, la prueba definitiva. La prueba definitiva. Atenta por si sucede. ¿Te importa ponerme una cerradura? Y va y pone la cerradura y la pone... Al revés. Resulta que puso el pestillo para el de la calle. Y ella no podía salir. Eso es que él está nervioso, público. Me dejó encerrar. Ahí hay un qué sé yo, que no sé qué. Bueno, he de decir que esto también lo he vivido yo, ¿eh? Hay gente que instala la cerradura al revés, que salgo ya para salir. A ti te puso la cerradura al revés y tú dijiste... Bueno, y todo el tiempo poniendo la cerradura y relatando. Yo lo miraba y decía, pero ¿qué le pasa a este hombre? Lo notas a punto de llorar, lo notas triste. Y cuando él se despide, que se va, tú tienes el detalle de abrir la cortina, mirar hacia la calle y ves que él a su vez está mirando hacia mí. Parado en el coche mirando. Y a ti ese, el pálpito que te dio, ¿qué fue? Digo, estará más triste esta vez, no sé. Me pareció raro que estuviera ahí. ¿Lo viste como derrumbado, como despidiéndose de la casa? Lo vi con las lágrimas saltadas, yéndose. Le viste con las lágrimas saltadas, le viste yéndose, pero cuando va a tirar de un cajón de la cómoda, el cajón hizo y salió sin esfuerzo alguno, ¿por qué? Se había llevado todas sus cosas. Había menos ropa que al principio. Fotos, ropa, todo. De objetos familiares, su y los propios. Y la demás ropa llamó a un amigo y la recogió, pero lo más gordo se lo fue llevando y no me dijo nada. Sospechas, le llamas para hablar con él, ¿qué te dice? Que está muy cansado, muy agobiado y no quiere seguir con la relación. Justo además, en el momento que le llamó, él estaba montando otra cerradura. Y entonces, esto le hizo sospechar. Le dijo, ya te llamaré y hablamos, y en un momento determinado, ¿tu pareja te confiesa qué? Que, bueno, nunca me lo confesó que estuvo con otra. Pero que no quería seguir con la relación. Que no quería seguir conmigo, que estaba muy cansado. Tú le preguntas, ¿hay otra? Y él me dice que no. Lo niega. Pero tú, tras 11 años de noviazgo y conociéndole, confirmas tus sospechas. Porque al poco tiempo, ¿un amigo qué te dijo? Me lo confirmó, que se juntó con una muchacha que tenía dos niños en Huelva. Pero vamos a ver, pero luego volvió a buscarte. Sí, y ella está buscándome. Parece ser que lo dejó con la otra señora. Sí, no duró nada. Y volvió contigo. Y volvió contigo. Tú ya no quisiste volver con él. Al principio lo pasaste muy mal. Sí. Con la ruptura, pero como ya... Pero ya lo acepté y yo a él lo quiero mucho porque nos llevamos muy bien. Nuestra perra Lola es una hija en común. La cogimos de chica los dos juntos. Pero no hay nada. Por mi parte no hay nada. Bueno, lo perdonó a este hombre. No hay ningún tipo de problema. Son amigos, pero él en Huelva, ella en Estepona. Ella, si viene al programa, evidentemente es haciendo ese esfuerzo que le supone a todo el mundo, sentarse aquí, confiando en que su paso por él mismo le va a facilitar número de teléfono de hombres y alguno de ellos es interesante. Querría que ese hombre fuera un hombre con iniciativa, que no vaya a remolque en todo. ¿Edad? De 44 a 50. Preferiblemente, ¿de dónde? Cerquita de mí, pero que es lo que le estaba diciendo... ¿De dónde sea? Cádiz me encanta. Me gusta mucho la gente de Cádiz. Muy bien. Que le gusten los animales, por favor, vuelta y vuelta. Eso es muy importante, Juan. A quien no le gusten los animales, que no me llame. Ha quedado claro, ha quedado claro. Que acepte que fume y que sea una persona... Fumo, fumo poco, pero fumo. ¡Fumo! ¡Fumo! Buah, el teléfono asusta mucho, ¿eh? Hay que bajar el teléfono. Dice que el teléfono asusta mucho y que esto hay que cambiarlo. Y lo hacemos. Lo hacemos. Todos los días cambiamos el público. Bueno, pues vamos a... Vamos a ver quién es este señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Nombre, por favor? Modesto. Muy bien, Modesto. Pues te dejo hablando con Eva. Adelante, Eva. Pregúntale. Bienvenido. Hola, Modesto. Hola, Eva. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué edad tienes? 45 recinestos. ¿De dónde eres? De Vicanueva, de Río y Minas. El pueblo de aquí de Sevilla. ¿De por aquí? Sí, cerca de Utrera. Yo es que vivo en Estepona. Soy de Utrera, pero vivo en Estepona. Lo sabe, lo sabe, pero eso no quita que te llame, claro. No, ya, claro. Pues... ¿Trabajas? ¿Trabajas? Sí, sí, estoy trabajando. ¿Separado? Soltero. Soltero. Está muy bien, muy bien. ¿No tiene hijo ni nada? Nada, soltero, sin nadie aquí, solito aquí estoy. A ver, ya deduzco que activo, pero tiene dos perritas ella que son fundamentales en su vida. Para ti esto significa, es un problema, es algo que te moleste, te incomode. Y luego fuma un poquito, una de las perras. Diz, lo de... No me importa nada cuando yo tengo dos perritas aquí también. Y yo fumo, no mucho, pero fumo algo también. Vale. Que por eso no es inconveniente ninguno. Oye, bueno, pues lo que tú querías saber aquí ya lo tienes claro. Hay mucha gente que no le gustan los animales. Yo eso es lo primero que... Vale, vale. Bueno, pues Modesto, le damos tu teléfono a Eva. Muchas gracias por llamar, ¿eh? Suerte, hombre. Un saludo. Y por estar ahí, Candidia. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Público, un aplauso para nuestros cortadores que se despiden. José Muñoz, Jesús, maestro cortador de jamón. Pero además se van a despedir a lo grande porque van a repartir ellos el jamón para que Triana pueda seguir degustando un poquito de jamón. Pero Triana, ya está bien de jamón, ¿no? ¿O queréis más? No, más. Venga, José, Jesús, cuando queráis. Qué pena. Qué pena con lo que habéis sido. Bueno, ahí está. Gracias, señores, por cortar. Mira, ahí. Y ahora por repartir. Venga, yo vengo. Ahí está, ahí está. Ahí estarán repartiendo ellos. Bueno, Juan, si tú vas a repartir alegría esta noche, menuda noche. A las nueve y media, menuda noche con el cordobés. Y con merche, recuerden. Con merche. También Manolo Sarri. Mira, la abreviatura de menuda noche es merche. Es verdad. Está muy chulo. Manolo Sarri también va a estar. Y Manuel Díaz, que va a haber un reto en el que nadie... Un rapo. Rapa. ¿Qué va a rapar? Rapa Nui, reto. Rapa Nui, reto. ¿Y lo cumplirá o qué? Ay, tonto. ¿Cómo estás, guapa? Estás de un nivel humo. ¿Te has echado como es...? Sí, rímel, gloss. No, lo otro, lo otro. No sé lo que dices. Reparador. Reparador, te lo echas tú. Prepártelo con él. Bueno, un besito. Esta noche te veremos, Juan, a las nueve y media. Canal Sur. ¿Me vas a acompañar? Yo te acompaño hasta allí. Tú me acompañas aquí. Y ahora yo a ti también. Entonces vamos a hacer toda la tarde así. Público, gracias, suerte. Y enhorabuena a todos los premiados. Bueno, pues mientras que Triana sigue disfrutando de ese jamón que nos traía José Muñoz y Jesús, llega el turno de hablar con María Jesús. Buenas tardes, María Jesús. Hola, buenas tardes, Eva. Que decía yo que venía ilusionada. Hace dos semanas, si mal no recuerdo, no venía tan ilusionada. No venía con esa sonrisilla tan feliz y tan risueña ella. ¿A qué se debe este cambio, María Jesús? Pues el cambio se debe a que creo que he encontrado a la persona con quien voy a convivir. Madre mía, esto son palabras mayores, María Jesús. Esto es que esta cita hay que celebrarla a lo grande. Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. Bueno, no solo viene contenta, sino que además viene con un presentimiento. ¿De qué se trata, María Jesús? El presentimiento que yo tengo es que yo creo que voy a estar con él hasta los restos de mis días. ¿Tan claro lo tiene ya ese presentimiento? No sé, es que me dio tal impresión esta persona, lo vi tan sencillo, tan normal, no sé. Algo me dijo que vamos a vivir siempre juntos. Algo has notado tú en este hombre que parece que es el hombre que a ti desde luego te llena. Un hombre que en principio dices que le sientes que es muy buena persona, un hombre formal también. ¿Te lo parece hablando por teléfono? Me lo parece, me lo parece. Dice que está un poco nerviosa porque tiene ganas de conocerle. Pero eso ya son otro tipo de nervios, ¿no? No es el nervio malo, sino el nervio de la ilusión, de peliquito. María Jesús, dime la verdad, ¿tú pensabas que algo así podría pasarte a ti? No, no lo pensaba, la verdad que no. Yo pensaba, digo, bueno, yo ya con la edad que tengo, mi situación, pues pienso que ya, yo creo que ya nadie me va a quedar a mí. Pero claro, yo le escuché un día a Juan, aquí todo el que viene al programa nadie se va sin que nadie le llame. Y eso me dio como otro ánimo, no sé. Claro, bueno, eso es que a ella realmente le costó mucho decidirse venir al programa. Siempre tenía ese miedo a que no te llamara nadie. Pero Juan muchas veces dice en el programa, hasta el momento nunca nos ha pasado. Todo el mundo se ha ido con más llamadas, con menos llamadas, pero no tenemos hasta la fecha ningún invitado que se ha ido sin ninguna llamada. Yo, la verdad, no sé, me ha costado el trabajo de venir al programa. Mi amiga, que está ahí sentada, es la que te doy la culpa. Que tú anímate, que no seas tonta, que anda a ver. Y bueno, pues vale. Bueno, ¿antes cómo te levantabas tú, María Jesús? Pues la verdad que me levantaba, pues así un poco triste, pensando, digo, a lo mejor tengo que ir a tal sitio, no tengo quien me acompañe. No sé, me daba un poco de, como de depresión un poquito. Sí, que te notabas triste. Tú te notabas más triste en el día a día, para cualquier cosa. Ahora ya tiene otra alegría. Ahora ya tengo otra alegría, ya pienso que esta persona, pues, como, según dice, a él le gusta mucho salir, entonces nos vamos a juntar los dos iguales. Porque yo, me dice, me voy a dar sitio, suelto lo que tenga, allá voy yo. Eso es lo importante, para disfrutar el momento, lo que se tercie. Eso sí, hay una cosa de María Jesús que me llama la atención, verán. Todo el que pasa por aquí, dice que lo que sienten son, en el estómago, mariposas, ¿verdad? Pues María Jesús siente pajaritos. Bueno, de verdad que sientes como pajarillos. A ver, yo pajarito, dice que siente muchas palomitas, pues yo pajarito. Pues tú pajarito. Dice, cuando va llegando la hora de que me va a llamar, me entra esa cosa, te pones nerviosa. Sí, me pongo nerviosa y después, claro, ya me llama, empieza a decirme muchas cosas y yo me río mucho con él. Te lo pasas muy bien. Te lo paso. Bueno, como decía, vino el programa hace ya dos semanas, antes de llegar a esta situación de alegría, de ilusión por conocer a este caballero, al que esta tarde, si Dios quiere, va a conocer. Nos contó una cosa y una vida y una experiencia diferente. Se quedó ciega cuando tenía 12 años y a pesar de esta discapacidad, ella lleva una vida absolutamente normal y la ha llevado toda la vida. Mira, nos contaste también que llevabas nueve años viuda y que había intentado rehacer su vida, pero no había tenido suerte. Vamos a recordar su paso por el programa. No vienes buscando cuidador, vienes buscando compañero, ¿no, María Jesús? Sí, sí, me vengo buscando un compañero, yo no, cuidador no, porque yo me siento autosuficiente para llevar a una casa como la he llevado siempre. Porque ella tenía, producto de las operaciones, la parte de los ojos inexpresiva o tal vez ella quiso mejorarla y entonces te puedes operar y te puedes poner ojos. ¿Te has cambiado los ojos varias veces? Sí, sí, porque cada cuatro o cinco años es bueno cambiarse la prótesis. ¿Y te has puesto verdes? Verdes, azules, del color que me ha apetecido. Claro, ¿qué ocurre? La gente que la ve de poco en poco y tu madre no tenía los ojos azules. Y sabes que a veces como yo los guardo, pues digo, ¿tú guardas los ojos? ¡Qué bonito! ¿Tienes un cajón para los ojos? De ahí viene la expresión, échame un ojo. Puede ser. Los días, eternos. Tu hija te dice, sal a la calle. ¿Y tú qué le contestas? Que yo como vivía ahí sola por ahí dando bastonazos, que no, a mí me gusta salir con una persona o con amigas, pero que sola no me gusta salir. ¿La familia qué ha opinado de tu paso por el programa? Bueno, mi familia dice que a ellos les parece muy bien. Que bueno, que como estoy realmente sola, pues vamos, no lo han visto más. Bueno, pues voy a preguntárselo a tu hija. Rocío, Rocío, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buena mujer, buena madre, una persona que entenderás que tal y como corren los tiempos que corren, y desde siempre tu mujer, perdón, tu madre no es una mujer al uso, es una señora excepcional, en mi opinión, ¿no? Es una señora todoterreno. Está sola, ¿verdad? ¿Tú notas que a ella le haría bien tener un buen hombre a su vera? Sí, si le haría falta a alguien que la acompañara a salir y a vivir. Eso fue lo que nos contaba hace dos semanas, pero ¿qué ha pasado después de tu paso por el programa, María Jesús? Que ha sido todo un éxito. Pues la verdad es que sí que no me lo esperaba. ¿Qué te han dicho en el pueblo? En el pueblo, bueno, cuando me viene, una que me ve me dice, ¡Ole, ole por ti! Dice, ¿qué ha tenido esa valentía de ir al programa? Dice, vamos, es que me ha dado una alegría de verte. La verdad es que sí, que sí, que todo el mundo me felicita en el pueblo cuando me ve. ¡Ay, tú estuviste en Juan y medio, no! Digo, sí, sí, sí. Y nada, muy bien, muy bien. Toda la gente me ha felicitado. Muy bien, después está muy contenta de haber venido al programa, de haber tomado esa decisión. Y eso que, como decíamos hace un momentito, le costó trabajo decidirse, hasta que un momento se envalentonó, como ella ha dicho. Cogió el teléfono, llamó. Pero es que también le daba cosas al que dirán. Pero, señores, qué felices seríamos si no nos preocupáramos nada del qué dirán y dijéramos todo, ¡me da igual! Me encanta, me encanta, me da igual. Es que sabes qué pasa, Eva. Y claro, que la gente, como digo, el qué dirán. Pero es que la gente no van a venir a casa a resolverte a ti la vida. O sea, hablas mucho, pero después, a la hora de la verdad, nadie va a echarte una mano. ¿Alguien te viene a solucionar el problema en tu casa? Pues no. ¿O el día que estás tan sola que te pones a llorar porque es que no sabes qué hacer ya con tu vida, ¿viene alguien a ayudarte? Pues no. Claro. Entonces, una tiene que pensar, pues, yo voy a hacer mi vida, digan lo que digan. Es que la solución siempre la tiene que tomar una. Tiene que tomar un poco las riendas de su vida y decir, yo no quiero esta situación de soledad para mí. Por tanto, yo creo que no te vas a arrepentir. Todo lo contrario, ahora estás muy contenta de haber dado el paso de llamar al programa, María Jesús, y claro, no solo era el que dirán, también había otra cosa, recuerden que le preocupaba mucho, que no llamara a nadie. Ya hemos visto que hasta la fecha no ha habido nadie que no haya recibido llamada. El día que viniste al programa te llevaste una lista provisional con cuatro señores y ya después, más tarde, te llegó en sobre la lista definitiva. ¿Qué ha pasado con esa lista? Pues, nada, yo a todos los que me llamaron, le llamé, le di las gracias y, bueno, yo creo que fue el segundo a quien llamé a Miguel y fue con el que me quedaba. Oye, ¿qué es esto de, no sé, te sube el ánimo cuando ves que tienes llamadas de señores que realmente se han interesado en ti y tú hasta el momento sola en casa? Pues sí, claro que sí. Sin tener con quien hablar. Sí, porque ya por mí no piensa que, mira, pues es verdad que todavía creo que me quieren. Claro, y que intereso a alguien. Ella ha llamado a todos los señores de la lista, dice, para dar las gracias y se ha encontrado con caballeros que han sido muy agradables, muy simpáticos, pero como decía, fue hablar con Miguel y ya interesarse de otra manera en él. ¿Qué pasó ya desde esa primera conversación? Pues ya desde esa primera conversación, pues ya nada, hemos seguido hablando todos los días, de cuatro o cinco veces al día, media hora, tres cuartos horas, a veces una hora, depende. ¿Tantas veces? ¿Tanto tiempo y tantas veces? Casi todos los días. ¿Y de qué habláis? De todo, es que hemos hablado de todo, de toda la vida y por la vez. ¿De todo? De todo. Dice de cosas antiguas, de lo que hacemos. ¿De lo que hacemos? ¿Quién habla más? Él habla más que yo. Ah, él habla más que tú. Él más, él más. ¿Pero tenéis ya confianza o no? Bueno, confianza, confianza, que no sé. A ver, me dice muchas cosas, pero yo lo que hago es que me río mucho con él y nada más. Pero te ríes porque... Soy más corta, yo soy más corta y no sé no... Porque según me han contado las compañeras, él es un hombre muy cariñoso. Muy, muy, muy cariñoso, sí. Que expresa ese cariño. Sí, sí, sí. Y cuando se sincera contigo, ¿qué pasa? Que tú te cortas un poquito, ¿no? Yo me corto, yo me corto. Yo muchas veces le digo, para, para. Digo, no te envales. Que no está acostumbrada, que a ti te cuesta un poquillo más todavía, ¿no? Sí, sí, a mí me cuesta, a mí me cuesta. Dice, yo no soy tan cariñosa como él, igual lo eres, pero que te cuesta también trabajo expresarlo. Bueno, ahora yo entiendo por qué dice esta mujer que le ha devuelto la alegría. Vamos, realmente, María Jesús ha pasado de vivir llorando a vivir cantando. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, solo quiero que me digas qué está pasando, porque estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, pero me pregunto que tu amor hasta cuándo podré guardarlo muy dentro de mí. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando. No, que si no las compañeras se quedan a escuchar todo el EP entero, ¿eh? Oye, qué bien baila, ¿eh, niñas? De verdad, qué acompasadas. Bueno, lo cierto es que desde que hablas con Miguel te sientes más acompañada, María Jesús, te sientes más feliz, estás más alegre, más contenta, en definitiva, sientes que alguien se preocupa por ti. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, dice que de él le gusta todo menos una cosilla que quizá estás dispuesto a cambiar cuando estéis juntos. A ver, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? A mí no me gusta que fume. Pues me ha dicho que por mí va a dejar el tabaco porque dice yo pienso estar contigo toda la vida. Así que por ti voy a dejar... Vamos, ayer me dijo que no fumó ni un solo cigarro. Venga ya. O sea que ya lo estoy intentando sin conocerte siquiera. Sí, sí, sí. Pues eso es muy importante, ¿no? Yo creo que lo pondrás en valor y verás que tiene... No, no, además yo se lo dije, digo, yo como no dejé el tabaco, a mí no me vas a tener. Tú te has puesto en tu sitio entonces, María Jesús. Yo sí, yo sí. Bueno, yo tengo entendido que la familia de Miguel también está muy contenta, que con la hermana, con el hermano, va todo muy bien, les ha parecido muy bien. Sí, sí, yo espero eso, vamos. Y la madre, ¿qué tal? Pues yo la madre me supongo que será una buena persona. Yo no he hablado con ella, pero me imagino que será una buena persona también. Porque él vive, yo tengo entendido que él vive con su madre, que tiene 85 años. Sí. Y él le pregunta a su madre, dice, bueno, si yo traigo a María Jesús aquí, dice, ¿tú cómo la vas a recibir? Dice, yo la recibiré como una nuera más. O sea que muy bien, ¿no? De momento. Pues sí, eso ya me dio otra satisfacción. Otra satisfacción. Pues ahora te voy a dar yo otra satisfacción. Porque yo no sé si tú sabes que esta tarde ha querido acompañar a Miguel, su madre. Dolores, con 85 años, ha venido a estar aquí presente en esta cita. Y desde el principio está muy pendiente de todo lo que pasa aquí en el plató y pendiente de lo que hablábamos. Así que yo me voy a ir a hablar con Dolores. Dolores, ¿dónde está? A ver que yo sepa dónde está Dolores. Mira que ya me saca la manilla Dolores, Dolores. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Te levántame de un besito o qué? Sí, claro. Para que yo quiero que te vean bien en casita, si tú puedes, si no, no. Muy buenas tardes, Dolores. Buenas tardes. ¿Es verdad que tu niño está más ilusionado desde que está hablando con esta mujer? Sí, que es verdad. ¿Sí? ¿Lo notas un cambio de ánimo? Sí, muy contento. ¿Más contento? Sí, más... ¿Más feliz? ¿Contento, más alegría y más... Lo veo yo más... Más ilusionado. Antes estaba del todo, cayó. ¿Antes eso cómo estaba? Sí, estaba muy mal. ¿Estaba regular? La soledad la estaba llevando Miguel. Sí, muy mal, muy mal. Muy mal. O sea, que tú como madre, imagino que estarás contenta de ver... Claro que estoy, sí. María Jesús me acaba de decir que tú le has dicho a tu hijo, a Miguel, que tú la vas a tratar como una nuera más. Que tú estarías encantada. Es verdad, es verdad. ¿Sí? Sí. Yo tengo dos nueras y ella, pues otra nuera más, como hija. Yo me llevo muy bien con mi nuera, las otras dos. ¿Eras de las suegras buenas? Sí, yo me llevo muy bien con ella. ¿De las suegras buenas? Y ella conmigo también se ha llevado muy bien. También, claro, es importante. Esto tiene que ser recíproco. Y digo yo una cosa, Dolores, que yo sé que tú me vas a decir la verdad. Porque, claro, para todas las madres que nos parecen nuestros niños, lo mejor, lo mejor. Pero tú ahora que estás ahí en la cámara viéndote, tú me tienes que decir cómo es tu hijo. Mi hijo es buenísimo. ¿De verdad? Yo creo que la persona que esté con él va a estar en la gloria. ¿Tú crees que es un buen hombre como compañero? Sí, 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 sí. Y muy cariñoso. ¿No tiene ningún defectillo? Muy sencillo. Este yo no tiene, hombre, yo no... Que fuma nada más, ¿no? Que fuma, pero ya no fuma ni más, ya está un poco. Es verdad. Ya se ha dejado el tabaco en la casa, dice que ya se ha acabado. En la casa se ha dejado. Qué bien. Bueno, pues yo te dejo aquí pendiente de María Jesús y voy a ir a conocer a Miguel, que está dentro de un burbuja. ¿Te parece? Vale. Vale, me encanta conocerte. Igualmente. Mi situación. Síntate con cuidado, ¿vale? Síntate con cuidado. Ayúdame. Que no quiero que se vaya a caer ahí. Aquí. Y ahora me voy yo a conocer a Miguel. A ver qué me va a decir Miguel. Mira qué. Me voy a pasar ya. Me encanta la música que habéis puesto, el Probe Miguel. Yo entre los lunares y este fondo musical del Probe Miguel, fíjate tú cómo te recibo, con qué alegría. Muy buena. Y yo también, muy feliz de verte. Sí. A la encantadora. Muchas gracias. Me han dicho que la encantadora eres tú, Miguel. ¿Por qué? Porque estás muy contento, vienes muy ilusionado. Pues sí, estoy bien. Que eres muy buen hombre, ¿qué es esto? Cuéntame. Yo me considero que sí, que soy buen hombre, bueno. Así lo eres, que estás contento. ¿Qué pasa desde que estás hablando con María Jesús? Muy, muy feliz. Muy contento. Muy contento. Yo es que la aprecio por todos sentidos. Ya se lo dije el primer día. Su ceguera a mí no me importa para nada. Eso es, porque cuando, tú sabes, tú ya viste la entrevista y ves que es una mujer. No, no, que yo estuve pendiente a lo suyo, a lo que iba diciendo. ¿A ti te importó en algún momento que ella fuera ciega? No, no, no. Porque es que tiene unos valores que no los tienen todas las mujeres. Tiene unos valores especiales. ¿Te gustó su humanidad? Su manera de ser, su forma de hablar, que tiene una voz muy dulce. Y eso, que cuando ya digo yo lo que quiero es cariño, digo, pues ya está, que estoy yo. ¿Me entiendes? Bueno. Que la, que, que ya te digo, el primer día que conecté con ella en la tele, que ya eso. Ya hubo una química especial, porque de hecho, a mí me han dicho que tú sentiste un auténtico flechazo. Uf, pero un flechazo, ya se lo diría, digo, mira, ha entrado del tirón. ¿Ha entrado del tirón? No hace falta de otro paso, ha entrado del tirón. Bueno, pero no todo ha sido un camino de rosas. Vamos a decir que tú llevas una temporada mala, de soledad, y has sufrido mucho la soledad. Sí, para diez años llevo yo. ¿Diez años solito? Pues sí. ¿Desde que te separaste? Sí, para la separación me pegó a mí un golpe muy malo. Y claro, olvidar no se puede olvidar, Eva. Hombre, son experiencias de tu vida. Eso está ahí, yo tengo mi hijo, mi nieto, tengo mi vida en Cataluña. Y toda una vida hecha, entera. Entera. No hay que olvidarlo, pero sí hay que superar lo malo. Superarlo. Y poner a una persona... Exacto, la soledad, pues, que es rurosa, porque no se la deseo a nadie. Y yo cuando vi a la María Jesús, digo, madre mía, si pudiera conectar con ella. Y ya me llamaron, pero no pude entrar en directo. Claro, dice, va a hacer pareja seguro con el hombre del directo, porque hay veces que ya saben qué pasa. Exacto. Pero no fue así. No, ya me... ¿Esperabas que te llamaran? Sí. ¿Tú esperabas que te llamaran? ¿Tenías esperanza? Bueno, yo cuando me dijeron unas tardes que había entrado otro señor en directo, digo, bueno, dije, no, pero darnos el teléfono tuyo, se lo vamos a dar a ella. Y a otro día me llamó ella. Y yo no, ya no me llama. Y cuando me llamó, madre mía, pegué un salto para arriba. Qué alegría. Qué alegría. Mucha ilusión, mucha conexión ya desde que empiezan a hablar por teléfono. Sí, sí. Hablábamos de soledad, Miguel, pero tú realmente vives con tu madre. Ya la he conocido, es encantadora. Yo llevo cuatro años con ellos ahí. ¿Desde que viniste? Yo me vine para acá porque me quedé... Sí. Cuando la crisis de allí me quedé con el trabajo regular. Hablamos de Barcelona. De Barcelona. Yo ya me vine de allí, digo, a ver, y aquí... ¿Y para qué me voy a quedar solo? Estoy con mi madre. Exacto. O sea que no hablamos de soledad física, pero es una soledad emocional. No, no, yo ya me vine, digo, le doy compañía a ellos. Y así, pues, a ver si me desconecto un poco del tren de allí, del problema de la separación, ¿no? Pues claro que sí. Estar más distanciado, pues... Y ahora estás a un paso de conocer a una mujer que le ha devuelto la alegría, la ilusión... Y desde luego ya la sonrisa. Sí, sí. Bueno, pues os vais a conocer, pero nos tenemos que ir a publicidad, así que va a ser después de esta publicidad. Gracias. Tú comes muchas hojas verdes, ¿no? No. Bueno, de nuevo ya con todos ustedes, después de esta pausa para la publicidad. Y aquí estoy yo no porque me vaya a encontrar con María Jesús, sino que ya estamos muy cerquita de ponerle cara a Miguel, el hombre que viene a conocer María Jesús. María Jesús, que me estaba contando qué es lo primero que va a hacer cuando se abra esta mampara. Yo, cuando se abra la mampara, le voy a dar un abrazo y le voy a tocar la cara para así hacerme una imagen de cómo es. Sí, es lo que pienso que va a hacer. Eso es lo que va a hacer, porque eso es lo que a ella le ayuda, hacerse una idea de cómo es. ¿Él te ha dicho cómo es físicamente, María Jesús? Bueno, me ha dicho que es delgadito, que mide unos 65, creo que es María que me dijo. Y bueno, el pelo hace un poquito más bien blanco, plateado. Que tiene gaza, ¿no? Tiene gaza. Bueno, ¿estás nerviosa? Un poquito. ¿Quieres verlo ya? ¿O sentirlo, tocarlo? Bueno, pues nosotros también tenemos ganas de verle, así que yo le voy a pedir a Antonio que cierre esta mampara, por favor. Porque vamos a dar paso a este hombre que le ha devuelto la ilusión ya a María Jesús. Y ambos tienen muchas ganas de conocerse. Adelante, Miguel. Muy bien. Yo encantaría recibirte. Mira, Triana, que le toca bien. Siéntate. Miguel, que no te vayas a caer. Y yo ahora voy a abrir esta puerta. Yo soy una especialista en romperla. Ahí. Y ahora, María Jesús, si tú quieres, a ti además, que el tacto es un... Mete, mira, te lo voy a decir. A ver, yo te voy a ayudar. Aquí tienes una abertura. Ahí ya os podéis tocar. ¿Qué tal ese primer encuentro? Muy bien. Muy encantado. Las palomitas están que suben ya. A ver, porque cada uno siente lo que quiere, público. María Jesús había dicho antes que ella lo que sentía eran pajaritos. ¿Y qué ha pasado con Miguel? Pues que siente mariposa. Mariposa. ¿Ya está? Palomitas, palomitas, yo mariposa, la otra pajarito, en fin, que tenemos aquí un popurrí esta tarde. Bueno, lo que sí es cierto es que vienes tan ilusionado, que tienes un cosquilleillo ahí. Tengo aquí un cosquilleo que no me deja parar. Que no te deja parar. Te está dando unos golpes en el micro que se está escuchando el cosquille del estómago. Un cosquilleo, una de palomitas subiendo para arriba. Oye, Miguel, ¿habéis hablado de qué va a pasar tras la cita? Si la cita sale bien, ¿habéis hablado de qué va a ocurrir? Pues vamos a hablar un poco así desde el momento, pues cada uno para su casa hoy. Y ahora yo voy y vengo así a su pueblo. Estoy dos días, me vuelvo ahí así hasta que vamos despacito. Así, despacito, poco a poco. Hasta que nos vayamos conociendo bien y que ya todo sea una realidad. Entonces ya, cuando ella me diga sí, pues ya está, ya. Tú estás dispuesto a todo, dice Miguel. Yo sí, yo estoy dispuesto a todo. Y antes me has dicho una cosa muy bonita cuando ya estábamos fuera de cámara. Que dice, a partir de ahora yo quiero que María Jesús sepa que no le va a hacer falta su bastón. No, porque el bastón voy a hacer yo, ya. Ya lo puede guardar en el armario. Gracias. María, el bastón de ella voy a hacer yo. El bastón va a ser él, que le va a llevar a donde haga falta. Hasta el fin de nuestra vida. Qué bonito, también lo tiene claro. Sí, sí, lo tiene. Bueno, pues ahora no hay que esperar hasta el fin de vuestra vida, sino solo hasta el fin de la actualidad. Porque ya las compañeras me reclaman paso. Pero después de la actualidad podréis conocer adelante, compañera. Pues muchas gracias, Eva. Y muy buenas tardes, señores. Pues arrancamos hoy el tiempo de la actualidad contándoles que mañana se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El día es mañana, pero ya desde el día de hoy hemos visto que se han celebrado multitud de actos de condena, de repulsa contra esta lacra social. Además, en el día de hoy, desgraciadamente, amanecíamos de nuevo con la noticia de que una mujer era asesinada a manos de su pareja. En este caso, en la comunidad valenciana, Isa. Así es, Laura, ha ocurrido en Vinaros, en Castellón. Allí un hombre habría acabado con la vida de su expareja que estaba embarazada. Según fuentes del gobierno valenciano, este hombre utilizó la misma arma para posteriormente acabar con su vida. Con esta nueva muerte hablamos de que en España hay 45 mujeres que han perdido la vida a consecuencia de la violencia machista. Y en Andalucía las cifras siguen siendo bastante alarmantes porque diariamente se presentan 96 denuncias por malos tratos. Por eso hoy vamos a hablar de esta lacra social y por eso nos acompañan el día de hoy Gracia Palma. Ella es coordinadora del programa Amiga de la Fundación Ana Bella. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompañan Elena y Vanessa y su hijo José. Ellos son víctimas de alguna forma de la violencia de género. Buenas tardes y bienvenidos a los tres. Buenas tardes. Vamos a empezar con su caso, Vanessa, porque usted me decía esta mañana, en mi caso los malos tratos comenzaron muy pronto. Cuando apenas éramos novios, ¿no es así? Sí, mi caso empezó cuando yo tenía 21 años. Cuando lo conocí, al principio de novios, pues me empezó a prohibirme que me vistiese con minifalda, que me maquillase, que saliera con mis amigos. Siempre me reclamaba que siempre estuviese a su lado. Y tienen, a pesar de este comportamiento, como decíamos, esto sucede porque siendo tan jovencitas, y cuando además en los años de Vanessa todavía no había esta concienciación que hacemos ahora, intentamos que sea casi a diario en los medios de comunicación para que entiendan a las jóvenes que este tipo de comportamiento no es normal, Vanessa creía que es que la quería mucho y que por eso tenía esos celos. Por lo tanto, acaban casándose, acaban teniendo un primer hijo y acaban teniendo incluso un segundo hijo, Vanessa, que es cuando parece que esto él no lo tiene previsto, no estaba en sus planes, y a partir de este segundo embarazo, ¿qué comienza? La situación empeora mucho. Empieza, sí, en el embarazo me empujaba por él de la cama, no quería que... Cuando yo, por ejemplo, pasé un embarazo muy mal porque tenía muchos vómitos, muchas fatigas, y siempre me decía que todo lo que me pasaba era porque yo quería, que porque como yo había aceptado tener a ese niño, pues que me aguantara. El hecho de que yo vomitase, el hecho de no poder dormir, el hecho de estar siempre muy nerviosa, pues tuve un embarazo bastante difícil. Y ahí fue cuando me comenzaron a ver más problemas en el matrimonio. Incluso usted me hablaba de que él la insultaba y la amenazaba y aprovechaba que sus hijos estaban delante para hacerlo. Vanessa, y usted me decía que parte de este problema que afecta muchísimo a los niños, y que en algunos casos pues sufren incluso más que las propias madres, ¿no? Sí, porque ellos temen por nuestra vida y, hombre, y están todo el día en tensión, porque es un continuo, es un diario de pelea, de chillíos, de insultos, de amenazas. Entonces, a los niños los sufren mucho. Porque muchas veces nos hemos encontrado casi siempre con ese mismo patrón, ¿no? El mismo testimonio. Yo no dejo a mi marido porque entonces, ¿qué va a ser de mis hijos? Porque yo los estoy protegiendo y no saben que lo que están haciendo es que vivan y convivan con un entorno de alguien que no está tratando bien a su madre, que están viendo palabras malsonantes, que están viendo incluso, pues como en el caso de Vanessa, ella, bueno, decía, me ha llegado a poner cuchillos en la garganta o tijeras. Y todo eso lo ha visto José, que está con nosotros, buenas tardes, que representa, yo creo, José, a las personas que no queremos que nunca más sean los grandes olvidados en este día. A todos esos niños que, ahora en el caso de José, es mayor de edad y es valiente, pero ha habido una etapa difícil porque tu madre estaba todavía soportando ese maltrato y qué pasa cuando apenas tienes 15 años, ha habido cambios de colegio apenas en 4 meses, ¿cómo recuerdas toda aquella época? Hombre, la época es de decir o tomamos este camino o no sabemos dónde vamos a estar mañana, si vamos a estar vivos o vamos a estar en una caja de pinas. Y es duro tener a lo mejor dos colegios en tres meses y medio porque te acostumbras a uno y cuando te acostumbras a uno te tienes que ir a otro. Y cuando te vas a otro conoces a gente nueva, educación nueva, maestros nuevos y así es imposible. Porque eso fue, contamos, no hemos saltado el periplo en el que ella ya decide que esto se va a terminar, recibe ayuda, ahora lo vamos a contar no solo del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Fundación Ana Bella, personas que están luchando porque contarle a las mujeres que de aquí se puede salir y ella dice, me ofrecen irme a una casa de acogida, fui valiente, tomé esa opción y por eso, bueno, en ese tiempo con José tuvieron en esos meses que estar cambiando constantemente un poco de colegio. Hoy vamos a hablar de mujeres valientes, valientes como es el caso de Elena, que ella después de sufrir episodios de malos tratos decidió publicar un libro con el que pretende ayudar a otras mujeres que se ven en la misma situación. Ya tiene en proyecto un segundo libro también hablando un poco del tema de los hijos, de cómo viven los hijos los malos tratos. ¿Cómo fue su caso? Porque usted contó con el apoyo de sus hijos casi desde el principio. Mi caso me costó mucho de detectarlo, no hubo maltrato físico hasta el final. Yo también venía de un modelo de padres que llevan 58 años juntos y su máxima ha sido siempre el respeto. Entonces, aquello me cogió de sorpresa. Yo veía que en mi matrimonio había insultos, había abejaciones, continuos gritos. Yo veía que algo fallaba, yo a eso no estaba acostumbrada. La situación fue encrechendo, ya incluso yo tenía que justificar los tickets de compra cuando salía. Me rastreaba el teléfono. Era un acoso total que llegó un momento que ya pedí ayuda profesional e incluso me decían que efectivamente había una situación de maltrato y que yo no tenía culpa de nada. Pero en ese momento la mujer sufre una enajenación y una distorsión cognitiva que lo normaliza todo. Entonces, el punto detonante fue una torta que me dio. Yo siempre contaba el apoyo, sobre todo de mi hija mayor, que me decía que la situación no era normal. Entonces, ya estaba estudiando psicopedagogía y siempre me decía mamá, la situación es del libro. Pero yo estaba tan enajenada que incluso me molestaba que me hiciese esos comentarios. Sí que recuerdo, conté con el apoyo y que ella me dijo no ves nada, mamá estás ciega, pero en el momento que te decidas, ahí estaré yo para apoyarte. Y hay un momento que es ese momento que decimos después de ese maltrato psicológico del que no queremos pasar de puntillas en la tarde de hoy porque parece que para que hablemos de maltrato tenemos que hablar de unas palizas brutales y estamos en algunos casos normalizando situaciones como la que habla Elena, que me confisquen el teléfono móvil, que tienen que saber mi contraseña, a ver dónde voy, que tengo que presentar los tickets, a ver si he estado en la peluquería o he estado o no con mi hija. En su caso hubo ese seguimiento constante, esos celos de pensar de forma enfermiza que siempre tengo un amante hasta que llega un momento en el que afortunadamente Elena dice en este primer maltrato y único físico porque en ese primer bofetón decidí yo me marcho de aquí usted tenía ese miedo, denuncio, no denuncio y hay una conversación clave que a mí me ha gustado muchísimo ese ejemplo que la que era pareja de su hija en aquel momento se enfrenta usted frente al espejo y le dice Yo salgo de mi casa, salgo a casa de mis padres el chico es policía y contamos con fuerzas de seguridad en estos casos delicadísimas él me escuchaba, me escuchaba, yo le decía pero si no hay mi altrato físico, no me está maltratando es que él está mal y me hizo una pregunta clave después de escucharme durante horas me dice si yo a tu hija le hiciese todo lo que tú me estás contando ¿tú qué harías? Inmediatamente sin dudarlo contesté denunciar y entonces dije ¿me lleváis por favor a denunciar? ese fue el momento detonante es verlo de fuera porque tú no lo percibes no lo percibes incluso contaba Elena que en algún momento se había sentido incluso culpable de lo que estaba viviendo pero que con ayuda y con esfuerzo consiguió salir adelante ¿no es así Elena? Sí, yo me sentía yo me sentía cuando denuncio y posteriormente me conceden una orden de protección yo llegué a sentirme muy culpable utilicé todas las fuerzas que me apoyaban el Instituto Andaluz de la Mujer terapias psicológicas y grupales llegué a un momento que empecé a escribir cuando aquello fue como una catarsis el sacar de mi interior todo aquello sentimiento cuando yo lo veía reflejado en el papel decía esto me ha pasado a mí y esto es intolerable aquí hay que hacer algo aquí tengo que seguir adelante incluso el título del libro morir o que decir era o me muero en un rincón o crezco y renasco como persona la primera opción no valía la que valía solo hay que verla Elena la que valía que tomó esa segunda opción y que ha crecido que se ha renovado como dicen ellas nosotros no somos víctimas también somos supervivientes ese es el lema de la Fundación Anabella que junto al Instituto Andaluz de la Mujer como dice Elena están ahí como una red como un salvavidas verdaderamente gracia para ayudar a todas estas mujeres que yo me pregunto cuando alguien llega ha hecho una auténtica mabeja a la Fundación Anabella ¿cómo se atiende a estas mujeres? pues lo primero es dándole nuestro apoyo nuestro testimonio positivo porque somos la voz, el espejo de estas mujeres no las juzgamos las escuchamos estamos dando si le hace falta un abrazo el mirarla el cogerle la mano el decir eres muy valiente porque estás pidiendo ayuda vas a salir de esta acompañarla creamos también somos una amiga para ella que no se sientan solas y acompañarla a denunciar que están muertas de miedo pero cuando ya están preparadas y también a los juicios porque una mujer cuando ve que va a un juicio se muere de miedo le entra pánico y puede estar muy preparada pero si va sola y no lleva el acompañamiento de una persona que esté ahí a tu lado esa mujer puede hasta titubear y puede hasta las palabras cambiarla ¿no? si nosotros queremos aprovechar esa fuerza y esa valentía que usted quiere transmitir vamos a aprovechar que la tenemos aquí en el programa por si podemos ayudar a alguien que nos esté viendo en el día de hoy si somos en algún momento víctimas de algún tipo de malos tratos ¿cómo debemos actuar? ¿qué es lo que debemos hacer y dónde debemos dirigirnos? yo le digo a las mujeres que pidan ayuda que son mujeres fuertes solamente que están destruidas por el ciclo de la violencia que han dormido esa noche que utilicen su fuerza no para dormir con el maltratador que la pueden matar esa noche sino que se vayan a la calle que vayan a un centro de salud que vayan a la policía que denuncie que llamen al número de la víctima que cojan a sus hijos que no pierden nada porque abandonen sus casas porque la ley esa ya no existe el abandono de hogar lo que empiezan gracias en definitiva es una vida nueva una vida lejos de ese temor de ese terror ahí tienen ese número de teléfono el 016 y el número también de atención a la mujer el 900-222-999 900-200-999 en esos números de teléfono pueden comenzar una nueva vida como la de nuestras invitadas de hoy que son el fiel reflejo de que hay vida después del maltrato señoras mujeres que nos están viendo se sale de ese pozo en el que probablemente estén ahora se sale con ayuda de instituciones como Anabella el Instituto Andaluz de la Mujer y nosotros en Canal Sur estamos aquí siempre para darle voces a mujeres tan valientes como ustedes muchísimas gracias por su testimonio en la tarde de hoy ahora sí vamos a ver qué pasa finalmente con ese encuentro que tenemos esperando muchas gracias Laura momento en el que hay que retirar esa mampara para que María Jesús y Miguel se puedan conocer mucha ilusión muchos nervios y hay muchas ganas así que Antonio cuando pueda por favor retira esa mampara no le querías tocarla mira te está trayendo te está trayendo pero yo te la voy a quitar porque tú querías tocarle la carita sí ya se le mira ya la mira tiene la cara pequeñita tiene la cara pequeñita sí ya te imaginas cómo es él por tocarle sí 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 bueno muy bien pues nada nosotros les vamos a dejar un ratito que echarle ya tranquilamente con el micro desconectado para que podáis hablar lo que queráis les vamos a desear muchísima suerte espero que de verdad acabéis con vuestra soledad muchas gracias gracias Eva, Carmelo gracias Triana por estar con nosotros un beso grande y nosotros ya nos marchamos hasta el lunes recuerden programa especial programa 2000 y les dejamos en muy buena compañía con Paz Santana y Andalucía Directo muy buenas tardes qué tal compañera buenas tardes y feliz fin de semana a todos especialmente esa pareja que tiene mucho de que hablar seguro sí señor gracias bueno pues bienvenidos todos 1938 de Andalucía Directo hoy está